¿Quién como tú, Señor, que te complaces en amar? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor, que te complaces en amar? ¿Quién como tú, Señor, que te complaces en amar? ¿Quién como tú, Señor, que te complaces en amar? ¿Quién como tú, Señor, que te complaces en amar? ¿Quién como tú, Señor, que te complaces en amar? Sí, Señor, porque tú nos amaste aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados Y nos diste vida juntamente con Cristo Por eso hoy declaramos que tu fidelidad y bondad son más grandes Más santa que el cielo es, más ancha que el mar Tu misericordia y tu bondad no tienen final Más santa que el cielo es Cada mañana, de lunes a viernes, entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La Revista Informativa Un programa interactivo con informaciones actualizadas Sobre los acontecimientos diarios en el entorno social, cultural, económico, político y deportivo Braulio Mejía, Hilario Valio, Elis de la Cruz y Carlos J. Sánchez Posiblemente hoy en este momento estás triste Estás pensando que no tienes suerte Estás pensando que la vida te ha tratado mal Tienes posiblemente alguna deuda, algún compromiso económico que saldar hoy O durante esta semana Problemas en el hogar, con el esposo, la esposa, qué sé yo Pero, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas hacer? Quedarte ahí lamentándote Quedarte ahí mirando cómo han prosperado los demás Cómo han crecido en diferentes aspectos de la vida los demás O disponerte también a hacer uso de lo que Dios ha puesto en tus manos? Porque te aseguro que a esta tierra, a este universo, Él no te envió con las manos vacías De seguro que en esta tierra, en este universo, no hay otra persona como tú Tú eres especial, tú eres una criatura especial y única para el creador del universo Tú decides La felicidad, pienso yo, es circunstancial La hago yo O me siento bien, o me siento feliz O vivo amargado, entristecido y lamentándome Yo prefiero vivir feliz y entender que Dios tiene control de mi vida y de todas las cosas Ya estamos en el camino con esa revista informativa de este viernes 7 octubre año 2022 Recordándoles que llegamos gracias a Melliza Comercial Melliza Comercial es tu tienda de verdad Un local con tres niveles llenos de electrodomésticos Ubicada en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales En esta ciudad de la Romana con teléfono 809-556-9929 También llegamos gracias al Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King Ellos están sanando sonrisas y elevando la autoestima Gracias también a la ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas en un solo lugar Y gracias a Win, pila de data Win Para que tú navegues sin ningún problema Hoy tenemos el viernes de desahogo Buen día Osvaldo Muy buenos días profesor Y muy buenos días a todas esas personas que como cada mañana Sintonizan a través de la 95.1 Este es su programa La Revista Informativa Y aquellos que ya es tempranito Se van conectando a través de la fanpage Gracias a ustedes y al Todopoderoso Por permitirnos una vez más Ser su programa favorito de cada mañana Y brindarle lo mejor de lo mejor Recuerda, hoy es el día perfecto Para cumplir tus sueños Para ser feliz Y alcanzar todas las metas que Dios ha preparado Para ti en esta hermosa mañana Bueno, reiterar las gracias a todas las personas Que aportaron y colaboraron Para la actividad que tuvimos como fundación La Voz de Villahermosa El pasado domingo En el área de Sabana del Cuey Igua y Sabana de Rodeo Allá todas estas localidades Pertenecientes a el Ceibo Me han escrito algunas personas De Los Pegueros Esperamos que en algún momento Dios nos permite estar por ahí también Usted puede buscar en Facebook La página La Fundación La Voz de Villahermosa Y darle a seguir Porque ahí estaremos preparando Y estamos publicando Todos los trabajos De esta fundación También prepárese Si puede usted ser Ente de bendición Consiguiendo muletas Zapatos ortopédicos Pañales para adultos Y ese tipo de cosas Porque también tendremos Operativos sociales Comunitarios Operativos médicos Y si usted puede colaborar Desde ahí pues Dios le va a bendecir Así que ya usted sabe Con ropa no estamos bregando mucho Por algunas razones Que no vamos a especificar A través de estos medios Con ropa no Pero ya comida Y ese tipo de cosas Sí Y estamos preparando Ya unos formularios Porque a veces Una persona necesita Una muleta Pero no toda la vida No para toda la vida ¿Verdad? Si no por tres meses Seis meses Y a veces hay alguien Que necesita Y nadie Se le hace difícil Encontrarla Entonces vamos a Esos zapatos ortopédicos Sillas de ruedas Cuando las consigamos Muletas Las vamos a facilitar Pero en son de préstamo Para que cuando usted Ya no la necesite La devuelva a la fundación Y la fundación Puede entonces Beneficiar a otra persona Así que búsquela ahí Fundación La Voz de Villahermosa En Facebook Y dele a seguir También tenemos la página La Voz de Villahermosa Ya eso es con respecto A nuestro trabajo Como legislador municipal O regidor Continuamos 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 entonces Con este viernes De desahogo Y de inmediato La gente llama Buenos días Buen día Buen día Sí, buen día No le entiendo, ¿no? Espera por trabajar Mi hija ¿Qué pasó? Que está Quiere un trabajito Ah, ¿y qué sabe ella hacer? ¿Aló? Deben ser específicos ¿Verdad? Quiere un trabajito Pero es bueno también ¿Qué sabe hacer? Si usted tiene cualquier Conocimiento en cualquier área Pues prepara su currículo Tenemos el Servicio Nacional de Empleo Que está ahí Esa oficina está ahí Funciona en el mismo local Del Infotep Va y deposita su currículo No, no, no No se desespere Posiblemente Eso que lo está llevando A desesperarse Pudiera Dios Estar mostrándole Que usted tiene alguna habilidad O esa joven Tiene alguna habilidad Para comenzar un proyecto Por sí misma Y no emplearse Yo no estoy en contra Del empleo Pero mire Creo bastante En el trabajo independiente Todo lo que yo he podido Aprender Todo lo que Dios Me ha ayudado a aprender En esta vida Yo lo he aprendido Y hay ocasiones En que El sustento de mi familia No ha venido Como profesional del derecho Ha venido por otro lado Como un maestro De oratoria O de locución Cuando no sale No hay nada Como locución Entonces estoy ahí En los tribunales O en oficinas Porque casi no voy A los tribunales Me gusta La conciliación Y así sucesivamente Aprenda Aprenda Buenos días Si brother Dios te bendiga mucho Amén Así es Mira Estoy llamando aquí De Viñanza Pasa un pequeñito problema Con el tránsito Por aquí Que se alman unos yunyunes A veces Por aquí Unos tapones De aquí Donde está la iglesia De la difunta Monza Donde está la panadería Hasta aquí Hasta el Picapollo Rodríguez Se alman No tapones Que uno no puede Ni cruzar Ni hacer nada Explícame una cosa Hermano Discúlpame ¿Cuál de esas dos calles? Porque hay otra En la parte de atrás ¿Cuál es? Porque yo entendía Esa calle es una vía Hacia abajo ¿Verdad? Sí Entonces la utilizan En doble vía Y la otra Es la vía Que debe conducir En dirección sur-norte O sea hacia arriba Que suben Por la calle de ahí Suben y bajan Entonces suben también Por la calle Que está arriba también Y bajan también Sí, sí Y se alman Unos yunyunes Y por aquí Un amé Que uno ve Un amé No ve nada A veces Y a veces Los carros Los carros De este lado De el lado Sí, de ambos lados Sí Y se alman Un amé Y entonces Y entonces Y entonces Guayan Los carros O los motores Los carros Buenos días, viernes de desahogo. Sí, un pequeño desahogo, una observación, hay una entrada de Vista Catalina para Caleta. El hospital va a decir toda la lua, y está la calle Anche, que sube para Vista Catalina, que ellos se ponen a fiscalizar ahí. Eso es un peligro, porque eso es una curva, y hacen ellos parando de aquí para allá, y lo de allá para acá. Lo estaba observando, y que Dios no vive de mal, que pasó un accidente ahí, hermano. Ok, bien, el llamado ahí también, en la avenida Profesor Juan Bosch, ahí en la esquina de la Universidad UFEC, en la entrada, es bueno que los agentes de la DGC, que se ponen ahí para controlar el tránsito, porque hay una escuela, hacia la parte sur, lo hagan un poquitito con más de, ¿cómo sé?, no sé, un poquito más de esfuerzo, porque a veces vemos hasta niños cruzando solos, entonces el agente que esté ahí, colabore cruzando esos niños también, porque a veces hay conductores que no obedecen, a los agentes de la MET, y pudiera ocurrir cualquier desastre. Viernes de desahogo, buen día. Buen día, mi profesor, Raulio Mejía Morales, la voz de Villermos. Sí, señor. Raulio, mi desahogo en esta mañana es, cuando usted llega a ser síndico, te habla tu hermano, están en el mensajero. Sí, yo sé que eres tú. Cuando usted llega a ser síndico de Villermos, a pesar de que usted cuenta con mi apoyo, esta calle por la pita, por lo menos, si lo pueden poner en que se ha ido una vía, esta calle es demasiado peligrosa. Pero, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? A la pita, por la pita del cuartel. ¿A la calle Duarte? Exactamente. ¿Qué se está haciendo ahí? Eso se está trabajando. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque, primero, Villahermosa está prácticamente llena de callejones. Las calles son muy estrechas. Segundo, en Villahermosa, prácticamente nadie dejó espacio para parqueos. Y hay un proyecto de los regidores, Pedro de la Rosa, Rodolfo Cordones, y Sandy Constanzo, a los fines de trabajar eso. Pero no es tan sencillo, porque eso tiene años así, y de golpe y porrazo no se puede lograr, pero se está trabajando. Me consta, porque hemos tratado eso mucho en reuniones, sesiones de trabajos, y hay comisiones para eso, ya se ha llamado a la Intran, a la DGC, pero están esos inconvenientes que yo te acabo de mencionar. O sea, al ser calles estrechas, no tener muchas de esas, la mayoría de esas empresas no se construyeron, no hay espacio para parqueos, eso ha imposibilitado, que se hayan tomado medidas ya, en estos momentos. Siga marcando el 809-550-8266, en este viernes de desahogo, ya son las 7.11 minutos, en este día, un viernes, viernes 7, ¿verdad, Osvaldo? Claro que sí, hoy estamos a 7. Viernes 7 de octubre. Sí, sí, entonces, comuníquese con nosotros, 809-550-8266, en algunos lugares todavía hay mucha gente esperando, el restablecimiento del servicio de la energía eléctrica, hay lugares donde no hay, ¿cómo se llama esta cosa vieja? Lo grande esto, ¿cómo se llama? Transformadores, y en otros todavía hay cables en el suelo, en fin, todavía se está trabajando, o por lo menos hay gente esperando con eso. Buenos días, señor Braulio, aún esa gente desde este no hace nada, fui hasta la central y nada, estoy de la calle José de Siderio Valverde, en la Sabanita, entre la calle El Molino y Prolongación 9, por el gimnasio La Mole, todavía no han resuelto ese problema que tienen con la electricidad, sobre todo un poste de energía eléctrica, que está, me dice esta persona, me escribe, que está prácticamente pudiera caer sobre su casa. 809-550-8266, buenos días Braulio, anoche gracias a Dios, resolvimos lo de la luz, Ramona, por fin va a prender su radio, hoy que usted le regaló, oh, fresco me, que bueno, por un lado una noticia negativa, y por otro una noticia positiva, y así nos gusta, ¿verdad? porque estos reportes lo enviamos, y yo quiero agradecer personalmente a mi amiga chica, allá en Villahermosa, que yo le envío los reportes, y ella entonces lo reenvía a brigadas, para que puedan solucionar, no se resuelve todo de una vez, porque son muchas las denuncias, las solicitudes, pero poco a poco se avanza, buenos días, viernes de desahogo, buen día Braulio, por fin resolvieron, anoche, después que teníamos cuatro días, ¿en qué sector eso? en Cucama, en Cucama, que bueno, que bueno, bueno, que puedan disfrutar entonces, ahora de, eh, tener el servicio, de la energía eléctrica, el viernes de desahogo, de la revista informativa, buenos días, buenos días, mi futuro presidente, así se habla, yo vi mi salud, para verte allá en el trono, amén, oye mi amor, gracias a Dios, Braulio, gracias, llegó agua sola a la llave, que no había que estar jalando la mala con bomba, gracias a Dios, muy bonita, que bueno, me alegra escuchar esa noticia, porque, hay que tener agua, el agua es vida, el agua es salud, que a propósito, tenemos que controlar el agua, veo algunas cosas, en mi municipio, que entiendo, habrá que tomar algunas medidas, porque se está desperdiciando mucha agua, buenos días, buenos días, bendiciones, amén, por favor, el camión de la basura, por la calle, este, la fecilla, San Caldo, Antiguo, acá yo estoy, desde cuando no pasa por, esa calle, bueno, yo no me acuerdo, cuál fue la última vez, ¿pero usted regularmente está en su casa, pasa por el barrio, ha pasado por, o solo se le ha quedado basura en su casa, usted mi reina? Yo vivo todo el día en mi casa, ok, pero aquí todos los vecinos estamos llenos de vacura, ok, calle Ercilia Pepín, en San Carlos, están solicitando el camión, aquí en Julia Zorrilla, tenemos dos días sin luz, debe ser Villa Zorrilla, si lo han reportado, envíenme el número de reporte, recibe este en el viernes de desahogo, Osvaldo, viernes de desahogo, buen día, buenos días, yo quiero hacer públicamente el comentario, que los semáforos de la puerta 8, anoche, eso fue un desastre, ahí, porque están dañados los semáforos, y había un motoconcho, ahí que era que le decía a la gente, pasen, pasen, y eso fue un desastre, a ver, por Dios, se arreglan eso rápido, ok, atención a las autoridades, así me parece que, aunque es trabajando, lo que está en estos días, los semáforos de la avenida Profesor Juan Bosch, con Matías Ramón Mella, y la calle Duarte, pero, tienen que sincronizar esos semáforos, lo más pronto posible, para que no ocurra una desgracia, viernes de desahogo, buen día, baja el volumen, Príncipe, déme específicamente la calle, por favor, O sea, la calle que va hacia el liceo, y que no ha pasado, por eso le estoy preguntando, mi líder, porque yo sé por ahí, que el camión ha estado pasando, por esa calle, entonces, penetrando hacia abajo, así sí, pero esa calle, si el camión, ha pasado, e inclusive, déjenme buscar, lo que me envía Ignacio Luis, para informarle a la gente, por dónde estará, el camión, hoy, viernes de desahogo, buen día, buen día, bendiciones, para decirle, que gracias a Dios, nos mandaron un poquito de agua, ayer, baja el volumen, por favor, y pasó el camión de la basura, gracias a Dios, por cuál sector, específicamente, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, gracias a Dios, ok, qué bueno, gracias a usted, por la información, buenos días, Braulio Mejía, la ruta de hoy, es la siguiente, el compactador, ficha once, estará en la calle, Duarte, y don Juan segundo, el compactador, ficha dos, ruta del Picapiedras, luego entrará, la iglesia católica, el compactador, ficha uno, calle de los maestros, luego entrará, la calle quince, del Picapiedras, el camión, ficha diez, estará en el barrio, las cuarenta, el camión, ficha siete, Villacaobas, el camión, ficha cinco, barrio, la antena, del sector, Villaprogreso, es próximo, por ahí, por donde acaba de llamar, el caballero, y el camión, ficha seis, barrio del Tamarindo, sector Villaprogreso, ahí está, el listado, de los lugares, por donde estarán los camiones, para el municipio, Villahermosa, hoy, a su orden, buen día, buen día, dígame, amén, mi reina, llegó un poquito de agua, ok, muchas bendiciones, Braulio, otra denuncia, en la escuela hermana Mirabal, en Cucama, tenemos una situación, con los camiones, del detallista, y las minas, a la hora de la salida, no se detienen, ni nada, ayer casi matan unos niños, esa escuela, no tenemos policía escolar, y nadie hace nada, ayúdanos por favor, por ahí, lo que hay que llamar, a la sensibilidad, tanto de los choferes, que pasan por ahí, como también del cuerpo docente, esforzarse un poquito, y tener cuidado, a la hora en que los niños, van a entrar, o van a salir, y, esos camiones, yo sé, penosamente decirlo, tengo amigos camioneros, pero esos conductores, esos vehículos grandes, hay una, no una mayoría, pero hay algunos que creen, que la calle es de ellos, nada más, y, no frena, yo no sé si el vehículo, no puede frenar, qué sé yo, pero se desplazan, a una velocidad, muy exagerada, en algunos lugares, porque si ya tú sabes, que ahí hay un centro escolar, tú debes disminuir, la velocidad, a lo mejor, tu hijo no está ahí, ni nada, pero, tú no sabes, por otro lugar, donde hay un familiar tuyo, que por tú hacer una maldad, entonces, por otro lugar, la estás recibiendo, buenos días, buenos días, Braulio, ¿cómo estás? de Paquete, Dios te bendiga, amén, bendiga, entiendo, tratando de comunicarme, con usted, y no puedo, ajá, tenemos aquí, en la entrada, de los jardines, sí, un problema, con el semáforo, hasta que no hagan, van a venir, venir arriba a eso, esa es la puerta 8, como le dicen, entrando para Caleta, sí, 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 eso tiene, antes del huracán, ajá, que tiene problema, ok, sí, bueno, reiteramos el llamado, ahí, a las autoridades, de esta ciudad de la romana, a sincronizar, chequear esos semáforos, no, gracias, Bisangy, se dejaron ganar los azules, anoche, caramba, que imagínate, juegan a veces, muy de forma desorganizada, y prácticamente, dos jugadores, felicítame a mi hija, Carlenis, de parte de su madre, Mayerlin Sánchez, y su hermano, Ronnie, el viernes de desahogo, buen día, buen día, hermano querido, bendiciones para ustedes, los tuyos, gracias, igual, mi desahogo, este, por favor, tenemos un mes, y una semana, sin agua, eso es, próximo a las 17, en términos de las 15, y las 17, que por amor a Dios, nos manden algo, comprando esos tanques de agua, a 100 pesos, y es cuando ellos quieren, en ese mes, ustedes, han tratado de ir, una comisión, a Coarón, bueno, la comunidad de alguno, de los que yo conozco, vecinos cercanos, Nido, mi esposo también, fue, pero va uno a uno, entonces, una, una golondrina, no hace verano, es bueno que, vayan, 5, 7, 10, 15, hasta con una carta, y que le reciban, una carta, una solicitud, miren, tal sector, tenemos esta situación, con el agua, desde hace tanto tiempo, esperamos respuesta, por favor, en Piedralinda, calle María Trinidad Sánchez, dos meses, sin año, viernes de desahogo, buen día, buen día, bendiciones, igual para usted, yo quisiera saber, a quien le corresponde, tapar esa zanja, que ha hecho, Coarón, específicamente, tiene el desachelado, tiene el vehículo, de uno, de baratado, y quien le paga eso, ay si mi hijo, bueno, eso, debe ser, hasta donde yo entiendo, esas empresas, pagan, se le cobran unos impuestos, en los municipios, verdad, en los ayuntamientos, y luego debe procederse, entonces, a reparar eso, no sé, porque eso, inclusive, cuando se habló, del plan de asfaltado, para la romana, se dieron cuenta, de que había problemas, con las tuberías, en el ensanche de la hoz, comenzaron a trabajar, en las tuberías, y ahora han quedado, esas zanjas, así, como usted lo dice, recibe el Osvaldo, viernes de desahogo, buenos días, no quería hablar contigo, Osvaldo, siete veintitrés minutos, en esta mañana, del viernes, viernes siete, octubre dos mil veintidós, recibe el Osvaldo, viernes de desahogo, buen día, buen día, Dios le bendiga, amén, a ti también, le habla Antonio, desde Villaprogreso, es para hablar algo, de Cuarón, hermano, yo estoy, yo estoy cansado, yo tengo, yo solicité el agua, en Cuarón, y yo le pagué, nueve mil sesenta pesos, de la conexión de agua, hermano, yo voy casi, todos los días, la esposa mía va, mandamos también, el hijo de la esposa mía, que va también para allá, cada vez que nos vamos, nos dan un número, que llamen, y estamos cansados, de ir a Cuarón, todavía, no nos han hecho, la conexión de agua, bueno, atención Cuarón, atención Cuarón, buenos días, Braulio, en la Pedro Mir, el camión todavía no ha pasado, dígame, qué parte, por favor, de la Pedro Mir, si se le hace posible, un punto de referencia, de forma específica, por favor, viernes desde Saogo, buen día, buenos días, Dios bendiga mucho, igual a usted, te llamo de Villahermosa, tú sabes muchas veces, qué sucede con el agua, Braulio, eso lo sé yo, porque lo tengo comprobado, hay mucha gente, Braulio, que no paga agua, que nunca han pagado agua, entonces no pueden ir a Cuarón, porque no pagan, yo pago mi agua, meses tras meses, y cuando no me mandan el agua, yo voy allá, y le digo, este mes no pago, porque yo estoy comprando agua, lo que yo la voy a pagar a ustedes, lo estoy comprando de agua, es de camión, y así, entonces yo me mandan el agua, bueno, ahí está, hay muchos que todavía están irregulares, sí, es verdad, pero hay otros que la pagamos, y no la recibimos, buen día, Braulio, aquí en Villa Progreso, por el Colmado, los cinco hermanos, en la calle de atrás, por el Pozo de Gaby, el agua no llega, y Gaby todavía vende el agua cara, bueno, Gaby, bájale un poquito al precio del agua, por favor, no sé si Gaby es un hombre o una mujer, buenos días, Braulio Mejía, Dios te bendiga mucho, en la calle, en Fray Juan de Utrera, bajando por Plaza Lama, casi esquina restauración, el camión de la basura, no pasa desde la tormenta Fiona, eso es por ahí, casi llegando allá, a Río Salado, atención, autoridades romanenses, buenos días, por fin resolvieron el problema de la luz, anoche aquí en Cucama, gracias, por favor, del lado abajo del colegio, un paso a la libertad, dos meses sin agua, yo reitero, lo que por mucho tiempo, les he estado diciendo, cuando tienen ese inconveniente así, sobre todo prácticamente medio barrio, 15 familias, 10 familias, un sector entero, hay que manifestarse en forma de comisiones, formar comisiones, insistir, 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 yo sé que a veces uno se cansa, pero tenemos nuestro derecho a solicitar, a reclamar, entonces es bueno hacerlo, es bueno hacerlo para que las autoridades, presten atención, dice que la Pedro Mir, desde que se entra por el almacén, ok, ahí está, atención Ignacio Luis, viernes de desahogo, buen día, buenos días, Braulio, Braulio, aquí en la calle 11, Vista Catalina, ya llegó el agua ahora, ok, que bueno, que bueno, llegó el agua a la calle 11 de Vista Catalina, según nos informa esta señora, bueno, hasta aquí dejamos, la última llamadita, en este viernes de desahogo, buenos días, igual a usted, un llamado a la policía, que manden su vento por aquí, por el barrio York, que hay unos ladrones robando, todos los que entran a los pasos robados, ok, ok, bueno, también acá, me informa, buenos días, profesor, recuerde que el mismo día de Fiona, le escribí ese mismo poste de luz, que mi poste de la, ok, ok, sí, bueno, entonces, vamos a reiterar, esa denuncia, viernes de desahogo, buen día, buenos días, ahora me toca a mí desahogarme, desahóguese, Eduardo Querimet y Vier, director del distrito de Caleta, muchísimas gracias, nosotros necesitamos, que los que nos visitan, porque los moradores del distrito de Caleta, no tiran basura en la carretera, sino en el zona de Valdío, a los que nos visitan, por favor, no tiren desecho, en las carreteras, que nos da, la inversión que se hace recorriéndola, la podemos usar en otras cosas, ayúdanos ahí, muchísimas gracias. bien, ahí está el director distrital, pero debiste informar, sobre la actividad de ayer, pero está bien, buenos días, en la calle María Montes, Piedralinda, no tenemos agua, desde hace dos meses, el viernes de desahogo, el espacio, la revista informativa, donde usted, puede interactuar, puede desahogarse, puede expresarse libremente, sin ningún problema, ni inconveniente, estamos para servirles, hoy no estará con nosotros, el doctor Juan José de la Cruz, que le siempre participa, a nombre del centro, de especialidades, odontológicas, de la doctora Sara King, que está sanando sonrisas, y elevando la autoestima, frente al edificio, de oficinas gubernamentales, lo que la gente, comúnmente conoce, como gobernación, provincial, Andima Travels, en Consulting, es tu agencia de viajes, y amiga fiel, para viajar, a cualquier parte del mundo, conocer, disfrutar, de este maravilloso universo, ahí están la gente, de Andima Travels, para asesorarle, y hasta para conseguirle, financiamiento, llámelos al 809-384-4239, o al 849-206-2209, están en la Eugenio Miranda, esquina Diego Ávila, búsquelo en Instagram, como Andima Travels, de Cádiz Cargas, en Transporte y Mudanzas, haciendo la diferencia, transporte y mudanza, todas las partes, del territorio nacional, comunícate con Cádiz Chanel Rivera, al 809-270-8574, punto digital, Denny, soluciones informáticas, a tu alcance, más de 20 años, de experiencia, en desarrollo de software, mantenimiento, y reparación de computadoras, laptops, y tablet, creación de programas, para su empresa, o negocio, venta de routers, cables, repetidores, mouse, y periféricos, en general, punto digital, Denny, en la calle Espaillat, casi esquina, 30 de marzo, con teléfono, 809-787-1620, unidad psicopediátrica del este, servicio de encefalografía, evaluación cardiovascular, terapia de lenguaje, conducta, aprendizaje ocupacional, y para niños con autismo, los mejores especialistas, en las áreas de neurología, neumología, cardiología, y psicología, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 12 del mediodía, de 2 a 6 de la tarde, sábados, de 9 de la mañana, a 12 del mediodía, teléfonos, 809-746-4488, y 809-768-9898, están en la Francisco Richies, Ducudrey, número 70, búsquelo en Instagram, como unidad psicopediátrica del este. Doctor José Reyes Gómez, el cirujano de las varices, cirujano vascular y endovascular, trata la trombosis venal, y trombosis arterial, todo lo relacionado, a la circulación de la sangre, realiza cirugía rayos láser, de buena evolución, y buena recuperación, lunes, miércoles y jueves, en la clínica Canela 1, los martes, en el Buen Samaritano, llámalo al 829-881-9789, Frank Teléfonos, el papá de los accesorios originales, para celulares, plaza artesanal, antiguo mercado municipal, implante en clínica odontológica especializada, doctor carela, prótesis en general, prótesis sobre implantes dentales, odontopediatría, ortodoncia, brackets, estética dental, carilla, blanqueamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia, e implantología oral, calle Francisco del Castillo Márquez, número 48, segundo nivel, local, 12, teléfono 809-936-5539, laboran, de lunes a viernes, de 9 de la mañana, a 12 del mediodía, y de 2 a 6 de la tarde, sábados, hasta el mediodía, implante en clínica odontológica especializada, doctor carela, porque una linda sonrisa, aumenta la confianza, préstamos e inversiones, Cedeño, cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está, la mejor opción, préstamos con su tarjeta de nómina, descuentos especiales para pensionados, necesitas un préstamo, necesitas dinero, ve donde Kilo, Kilo te presta, y te ponen buena, préstamos e inversiones, Cedeño, calle segunda, número 16, Villa España, teléfono 809-224-5801, Ferretería Abreu Valdés, en la Rafael Fernández Domínguez, número 100, todo lo que buscas en un solo lugar, materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros, y mucho más, Jesús Valdés, sigue haciendo de Villahermosa, un mejor municipio, 809-813-4281, 829-767-7776, Autoservicios Sánchez, en la Gregorio Luperón, frente a la Escuela Pública, Mercedes Laura Aguiar, abierto de 7.30 de la mañana, a 6.30 de la tarde, todo tipo de lubricantes, seguros, cambio de aceite, gratis, también tienen servicio de mecánica, y muy pronto, chequeo y reparación, del aire acondicionado, de su vehículo, Domingo Sánchez, su propietario, y las atenciones, de Enrique Reyes, el gordo, ese sí sabe, de aceite, más de 38 años, de experiencia, 809-556-4447, 829-843-2953, Autoservicios Sánchez, Sumate, materiales eléctricos, y de plomería, todo lo que necesites, en artículos eléctricos, y materiales de plomería, con un 10% de descuento, en artículos eléctricos, en la misma parada de habichuelas, los mejores precios, transporte gratis, y de forma inmediata, comunícate con el pequeñito, Andri Cedeño, al 829-441-9399, o al 809-731-9280. Continuamos, señores, el, si Dios lo permite, el próximo martes, vamos a tener, al doctor Ramón Yasmarí Ramos, él es el coloproctólogo, que tiene que ver, con el cáncer de colon, el recto, el ano, todos esos órganos, que son de suma importancia, para el funcionamiento, del organismo, así que no se pierda, el espacio, el próximo martes, con el doctor Ramón Yasmarí Ramos. Quiero aprovechar, enviar saludos, para nuestro amigo, Arturo Valerio, Rodolfo Cordones, ellos han iniciado, un proyecto radial, matutino, denominado, el cuchicheo de la mañana, la emisora, hermana, Amor FM, así que muchas bendiciones, para ellos, todo el equipo, aparte de ellos, lo que componen, ese espacio, y que puedan prosperar, y seguir hacia adelante, Arturo, un locutor, sin carnet, pero un locutor, sabe expresarse, bastante bien, y de Rodolfo Cordones, ni hablar, es una estrella, de la comunicación, romanense, y que deseamos, cada día, lo mejor para él, así que muchas bendiciones, y éxitos, en ese proyecto, para los muchachos, del cuchicheo, de la mañana, vamos entonces, ahora, como les dije, ya, hoy no podrá estar, con nosotros, Denis de la Cruz, vamos a, pasar micrófonos, al Pastor Hilario, Valio Díaz, Chelo, quien, llega a nombre, de la ferretería, Abreu Valdés, todo lo que buscas, en un solo lugar, está ahí, en la calle, Rafael Fernández, Domínguez, número 100, en el municipio, de Villahermosa, Pastor Hilario, Muy buen día, Braulio Mejía Morales, saludos también, para Denis de la Cruz, saludos especiales, para Carlos Javier Sánchez, el de Abuelo Auto Import, la curva de la Pedra Lluberes, aquí en La Romana, está Abuelo Auto Import, para usted cambiar, su vehículo, comprar uno, necesita uno usado, muy buenas condiciones, un vehículo, usado allá, pero no usado aquí, vaya Abuelo Auto Import, saludos para Osvaldo Jiménez, que Dios te bendiga, mucho más también, y a todos ustedes, señoras y señores, buen día, que Dios, les siga ayudando, les siga bendiciendo, de una manera abundante, en este día, que el Señor, nos regala, la gracia de Dios, repose, en cada uno de nosotros, en este día, y siempre, hoy, 7 de octubre, viernes, 7 de octubre, del año, 2022, hoy es el, ducentésimo, octogésimo, día de este año, ducentésimo, octogésimo, que hoy, transcurren, 280 días, y quedan, 85, para que termine, este 2022, hoy, día mundial, contra la pena, de muerte, esa es, la efeméride, más destacada, para hoy, día mundial, contra la pena, de muerte, organizaciones, internacionales, que trabajan, por el derecho, a la vida, se pronuncian, y, se reunieron, para que se establezca, el 7 de octubre, como día mundial, contra la pena, de muerte, están en contra, de que se le quite, la vida a alguien, aunque sea, pagando, por un delito, un crimen, que haya cometido, si es, es antibíblica, la pena de muerte, analice usted, si es antibíblica, que te opina, es antibíblica, la pena de muerte, es Pablo, no lo es, honestamente, aunque no nos, aunque nos duela, no lo es, aunque moralmente, no sea lo correcto, si Jesús la aprueba, si Jesús la aprueba, la pena de muerte, no, ah bueno, señores, quiero saludar, los que celebran, cumpleaños hoy, y todos los que celebran, el fin de semana, todos saludos, y que Dios les bendiga, de una manera abundante, saludos de cumpleaños, hoy para Yuneis y Castro, mi prima querida, que Dios te bendiga mucho, para Juan Carlos Galvez Castro, Dios te guarde, y te cuide siempre, para el doctor, Brígido Ruiz, feliz cumpleaños, destacado abogado, veterano abogado, de la romana, ex juez, bueno, no sé si, todavía está en ejercicio, Brígido Ruiz, no, como abogado, sí, ex juez, saludos para él, en su cumpleaños, hoy, mañana, 8 de octubre, que no tenemos programación, mañana sábado, día del estudiante solidario, día del trabajador rural, y cumpleaños, mi querida prima, Albaluz Castro, así que saludos para Albaluz, en su cumpleaños, y que Dios le añada, mucha salud, a Naudiel, Gavier Gómez, de la Rosa, también, que ya, está, en los 20 años, Naudiel, casi en 20 años, que Dios lo bendiga mucho, para Oleni Sedano, también, envío, saludos, en su cumpleaños, y Dios te bendiga, ella de César, de Nueva York, para Marta King, allá en el 10 de Comayaza, saludos, y que Dios, la bendiga muchísimo, el próximo domingo, 9 de octubre, el día mundial del correo, 9 de octubre, y que ha sido asignado, para que también, ese día, se celebre, el día de los clubes culturales, y deportivos, en República Dominicana, si, en República Dominicana, el domingo, es día, de los clubes culturales, y deportivos, que han estado, en, que han estado decayendo, y ya, anteriormente, los clubes culturales, y deportivos, servían mucho, para, para la formación cultural, de los, de la juventud, si, pero ya, solamente, existen, clubes deportivos, y muy pocos, y eso, en los barrios, deberían, fomentarse, los clubes culturales, y deportivos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, deberían seguir, uniéndose, para que, en los barrios, se puedan, se puedan promover, clubes, clubes, que, puedan, ayudar a esa juventud, que está entretenida, en otras cosas, y que, lamentablemente, está creciendo, torcida, saludos, el pasado, el próximo domingo, cumpleaños, Manuel Alejandro, Bautista Martínez, que Dios te bendiga, y te guarde, muchísimo, abogado, y un funcionario, importante, de Hotel Dominicus, Manuel Alejandro, Bautista Martínez, saludos, para, la talgracia, Pantojas, cariñosamente, Maggi, también celebra, cumpleaños, el domingo que viene, saludo para Fanny Guerrero, Fanny Guerrero, ella cumpleaños, el sábado, mañana sábado, que Dios la bendiga, y la guarde siempre, en el nombre de Jesucristo, y le ayude, en toda su extensión, de vida, señores, antes de entrar, con los hechos, directamente, bueno, es, algunas informaciones, en el ámbito nacional, e internacional, en el plano internacional, ya escogieron, el premio Nobel de la Paz, compartido, entre una persona, y dos entidades, en este año, había, fue un récord, o el segundo, el segundo número, más alto, de candidatos, en, hubo este año, 342 candidaturas, en, que hubo, este año, 2022, para, para ganar, el premio, Nobel de la Paz, y, fue la segunda, más numerosa, de la historia, de los premios, el récord, era, de 376, o es, todavía, de 376, que se alcanzó, en el año, 2016, este año, aunque no se veía, así, un, 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 nombre sonoro, o una actividad sonora, bien conocida, que pudiera ser reconocida, con este mérito, porque hay que decirlos, Pablo, no dijo ayer, que no había candidatos, lo que dijo, es que no había, como, como actividades mundiales, sonoras, conocidas, para que uno, pueda identificar, esas candidaturas, sino que son regionales, más bien, porque, en el caso de, Álex, Vialaski, que es, un activista, violorruso, que, o es uno de los tres, condecorado, o la persona, condecorada, porque, aunque, es compartida, entre tres, una de ellas, es, física, que es, Álex, Vialaski, y dos, son, jurídicas, dos entidades, que, dentro de ella, está una, ONG, rusa, llamada, Memorial, y, y, está el centro, para las libertades civiles, de Ucrania, esas dos, esas tres personas, una, física, y dos, jurídicas, o morales, han sido, los reconocidos, para el premio Nobel, de la paz, del, del total, de la, de los, 342, candidaturas, que, habían, para el premio Nobel, de la paz, doscientos, cincuenta y uno, era, correspondían a personas, y otras, y las otras, noventa y dos, a personas, jurídicas, u, organizaciones, como usted quiera llamarle, una persona jurídica, una persona moral, es una entidad, que agrupa un, un grupo determinado, de personas, y realiza una labor, específica, o en conjunto, más bien, así es, así que este año, otra vez también, compartida, una persona jurídica, una persona física, Alex, Vialaski, y dos personas jurídicas, la ONG, rusa, memorial, y el centro, para las libertades civiles, de Ucrania, se entendía, que iba a ser por allá, por el lado, del este, del norte de Europa, en otra información, también, sale, un, un, un artículo, una investigación, que realizó el periódico, Listín Diario, sobre, maltratos, que hay, y focos de corrupción, en el vacaciones, el centro vacacional de Jaina, que se ha convertido, en un lugar, en donde, allí, lleva a los, a los indocumentados, que son retenidos, por, migración, entonces, el, el estudio, o la investigación, dice, que, todo aquel, que es detenido, como indocumentado, por los, agentes, de migración, pueden salir, libres, y volver otra vez, a su, a su, a sus labores habituales, en la calle, en su casa, en lo que sea, si paga, entre 12, y 13 mil pesos, a los agentes, que están allí, se va, que atraparon a fulano, que no tiene documentos, con 13 mil pesos, hasta con 12 mil pesos, sale libre, eso dice, en la, la investigación, que recoge, el listing diario, con respecto a ese lugar, además, también, para, para pasarle comida, para pasarle dinero, para pasarle alguna ropa, o algo, hay que pagar un peaje, 500 o mil pesos, dependiendo, de lo que usted vaya a pasarle, a la persona, familiar suyo, o interesado suyo, que está detenido, en aquel lugar, oiga, si, un foco de corrupción, claro, es muy grande, y, y no solo eso, sino el maltrato, hay tres venezolanas, que denunciaron, que han sido objeto, de, de maltratos, para, pero también, se ha recogido, testimonio, de que ellos, no respetan el protocolo, esos agentes de inmigración, no están respetando el protocolo, sino que a cualquiera, agarran, le enseñan documentos, no, 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 para arriba, y no respetan, a algunos, que le presentan documentos, simplemente, porque a ellos, les parece, que son indocumentados, o están aquí, de manera ilegal, el director de inmigración, se expresó, se esperaba que, que pudiera expresar, su, su palabra, su consideración, ante esta denuncia, ante esta investigación, comunicación, pero él dice, que ya, se está investigando, se está llegando, está haciendo, investigaciones, para, para así poder, dar al traste, con esta situación, y verificar, si es verdad, que hay, situaciones, de corrupción, y de maltratos, en esa, en ese lugar, que es un centro, de acogida, ya para, para migrantes, migrantes, indocumentados, ojalá, eso sea así, y que, el director general, de inmigración, Menacio Alcántara, pueda hacer, la investigación correcta, y pueda también, someter a los que, a los que ciertamente, están dados, a esta práctica, ojalá, y él no lo sepa, de seguro, que el presidente, de la república, no tiene nada, que ver con eso, porque él ha sido, tajante, con respecto, a los focos, de corrupción, de hecho, el día pasado, dijo, hay mucha corrupción, porque, porque no, porque aquí, hay que respetar, y, y cada quien, y los órganos, investigativos, tienen la libertad, de investigar, a quien sea, eso dijo, el presidente, de la república, a propósito del presidente, destacar, que el presidente, de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de presentar, un indulto, que pudiera favorecer, alrededor de 6 mil, 500 personas, estamos hablando, de que, son personas, que están, sometidas a la justicia, por posesión, de marihuana, no posesión simple, porque, allá, casi nadie, cae preso, por una posesión simple, pero, habla de posesión, más alta, y tráfico, de marihuana, entre 1992, y el año 21, serían todos, indultados, se beneficiarían, unas 6 mil, 500 personas, de todos los Estados Unidos, y él ha llamado, a todos los gobernadores, para que ellos, agilicen, y puedan promover, que, que no se condene, la marihuana, esto fue una promesa, de campaña, que hizo Biden, y le está cumpliendo, antes de las elecciones, en medio término, porque, él está preocupado, por cumplir, muchas de sus promesas, algunas de ellas, que no gustan, para nada, ante, la comunidad, conservadora, norteamericana, y las está, está tratando, de cumplirlas, porque, necesitan, tener dominio, del Congreso, tanto de la Cámara, de representantes, como del Senado, de los Estados Unidos, y sigue, y sigue, con, poniéndose de espaldas, a principios, que dieron origen, a esa nación, todos los condenados, a nivel, federal, por tener marihuana, deberán salir libre, con el indulto, un indulto, es un perdón, para algunas personas, quizás no nos escuchan, no, no escuchan, y no entienden, que es un indulto, indultar, es perdonar, es un perdón, que ofrece, un funcionario, a alguien, que ha sido, condenado, por algún delito, aquí en República Dominicana, hay dos modalidades, que pueden parecerse, está el indulto, y está la amnistía, aquí en República Dominicana, el único, que puede ofrecer indulto, es el presidente, de la República, en, creo que son dos fechas, principales, el 27 de febrero, y el 24 de diciembre, me corrige, Braulio, son dos fechas, principales, para, pero la amnistía, la concede, el Congreso Nacional, Congreso Nacional, ofrece amnistía, amnistía, a personas físicas, y a personas jurídicas, pero también, puede ofrecer amnistías, fiscales, en nuestro país, para que la gente, puedan comprender, de qué se trata, el indulto, en otra información, también, ustedes saben, que ayer, se anunció, en, a nivel mundial, o a nivel mundial, no, sino, entre los países, exportadores de petróleo, muy especialmente, de, Rusia, y Arabia Saudita, quienes, en conjunto, estarían dejando, de producir, dos millones, de barriles diarios, se dice, se cree, o según las estadísticas, el mundo consume, cien, barriles diarios, cien millones, de barriles diarios, de petróleo, si estos dos países, como han anunciado, van a dejar de producir, dos millones diarios, esto representaría, un dos por ciento, de la producción mundial, de petróleo, y que son de los países, que más producen, también, petróleo, porque representan, el cuarenta y tres por ciento, de los países, productores, y exportadores, de petróleo, oye, el cuarenta y tres, estamos hablando, de que dos países, casi, representan la mitad, desde todos los productores, entonces, van a producir, dos por ciento, dos millones, dejar de producir, dos millones diarios, esto, que va a pasar, no va a producir, esa escasez, lo que va a producir, es un aumento, de los costos, de los combustibles, pudiera, el barril de petróleo, sobre todo, el de referencia, para nosotros, el WIT, que, está rondando, los setenta y pico dólares, pudiera, subir otra vez, por encima, los cien dólares, una vez más, una vez más, Dios nos ayude, entonces, que el enemigo, está metido, ahí, a propósito, de Rusia, Ucrania, ya que menciona Rusia, en cuanto a las investigaciones, que han hecho, Estados Unidos, con respecto, al atentado, que mató, a Daria Dugina, que es la hija, del filósofo, ultranacionalista ruso, Alexander Dugin, que es apoyado, es apodado, el Rasputin, de Putin, bueno, Rasputin, Rasputin, era, era un consejero, de varios ares rusos, que era también, hasta, hasta ocultista, que algunas películas, lo ponen como un mago, como un satanista, y todo eso, decía que era un monje, también, que era un monje, por esa área, de ocultismo, de esas cosas, él supuestamente, oró por la, por el hijo de una reina, él era hemofílico, y en algún momento, ese niño, supuestamente, como recibió sanidad, a partir de ahí, ella, fue la esposa de, de Nicolás, del zar Nicolás, de San Nicolás, ella, bueno, lo tenía, como un dios, y desde ahí, entonces, comenzó a, a tener un rol importante, como consejero, del zar, y este, ahora, los equipos de inteligencia, de Estados Unidos, están diciendo, que es muy probable, que el asesinato, de Daria Dugina, se haya producido, por parte de, de gente, de Ucrania, no, por la gente, lo confirmando, lo que, lo que había denunciado, Vladimir Putin, eso lo dice, Estados Unidos, Estados Unidos, personalmente, le decía, de la CIA, bueno, lamentar, señora, el accidente, que hubo, allá en Bávaro, en donde murieron, por ahora, muertos dos, dos mujeres, una peruana, y una chilena, que él intentó, el chofer del autobús, intentó evadir un camión, un carro, pero, testigos, de los que iban en el autobús, dijeron, que el chofer del autobús, iba muy rápido, que era, era muy rápido, en exceso de velocidad, y tomaba curvas, en exceso de velocidad, y esto, eh, provocó, que él perdiera el control, en una curva, y ustedes saben, lo que, lo que después pasó, y, y lamentablemente, murieron dos turistas, esto va, va a sonar hace varios días, en cuanto a los choferes, y transportistas, de, de, de turistas, eh, y de esa zona más, y lamentablemente, tiene que tomarse, tiene que tomarse, después de la pérdida, de dos, de dos vidas, voy con los hechos, señores, en una fecha como hoy, en el 7 de octubre, en el año, tres mil setecientos sesenta y uno, comienza el origen, del moderno, calendario hebreo, para mil setecientos treinta y siete, olas de cuarenta pies, matan a más de trescientas mil personas, en Bengala, en la India, para mil ochocientos seis, se patenta el papel carbón, en Londres, en mil ochocientos sesenta y tres, Manuel Rodríguez Objío, visita en Venezuela, al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que informa, sobre el grito de Capotillo, en mil ochocientos sesenta y siete, se inicia en Montecristo, una revolución, que culmina, con la caída del gobierno, del general José María Cabral, en mil ochocientos setenta y nueve, se instala en Puerto Plata, el gobierno provisional, del general, Gregorio Luperón, más efemérides, en mil novecientos, cuarenta y dos, Estados Unidos, y Gran Bretaña, anuncian la creación, de la organización, de las Naciones Unidas, en mil ochocientos sesenta y tres, el huracán Flora, llega a Haití, y a la República Dominicana, matando a más de siete mil personas, más adelante, en mil novecientos ochenta y seis, a tan solo cincuenta y dos días, de haber entregado el poder, el expresidente Salvador Jorge Blanco, es formalmente acusado, de malversación de fondos públicos, en su administración, para el dos mil uno, Estados Unidos, empieza la guerra de dos mil uno, en Afganistán, en el dos mil diez, el novelista político peruano, Mario Vargas Llosa, es galardonado, con el premio Nobel, de literatura, para el dos mil once, el presidente, de la Autoridad Nacional, de Palestina, Mahmoud Abbas, visita, al país, fue recibido, por el presidente, Leonel Fernández, en el Palacio Nacional, en el año dos mil dos, en Venezuela, Hugo Chávez, es reelecto, presidente, nueva vez, venciendo, a Enrique Capriles Radonsky, hasta aquí, las efemérides, recuérdenlo bien, Cristo viene pronto, continúen, con la revista informativa. Enrique Capriles, con las familias, con las familias circulanas, armado, y mil y... enrique Tucson, con la revista information, con la revista informativa, la revista informativa, Dime pa' donde vamos, después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos, pero en mi cama, te voy a desablar. Choclesel, lo mejor en tecnología. Somos el único lugar que te acomoda para que te sientas en tu casa. Todo tipo de celulares, al mejor precio del mercado. Llama ya al 809-519-7768. Choclesel y algo más, lo mejor de lo mejor. Boutique El Tommy Claudia. Tiene de todo lo que usted necesita. Y algo más. Por eso, a la hora de comprar sus útiles deportivos, hay un solo lugar. Boutique El Tommy Claudia. Útiles deportivos como bates, guantes, bolas de softball y béisbol, guantilla, muñequeras, casco protector, bicicleta, pasamontaña. Además, ropas de vestir, tanto casual como deportiva. Y mucho más. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 62, en la aviación. Info 829-329-8900. La Teniente Amado García, el Tommy Claudia. La Teniente Amado García, ya abrió sus puertas, autoservicios Sánchez. Cambio de aceite, filtros, mecánica ligera, grasa para transmisiones mecánicas y automáticas, diferenciales. Todo tipo de seguros para su vehículo, autoservicios Sánchez, con las atenciones de su propietario, Domingo Sánchez y el experimentado Enrique Reyes, el gordo. Ese sí sabe de aceite, autoservicios Sánchez, en la Gregorio Luperón, número 42, frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar, con teléfonos 809-556-4447 y 829-843-2953. Autoservicios Sánchez. Este domingo, ¿en qué pasó en tu iglesia? Una entrevista especial al pastor Víctor Cruz Barrett de la Iglesia Bíblica Cristiana, en la que conoceremos más de su vida, desarrollo ministerial y familiar, además de sus varios libros que son de edificación a la gente. Este domingo, entrevista especial al pastor Víctor Barrett, además, interacción con la gente y mucho más. Con Eustacio de la Cruz, la doctora Keila y sus invitados. Este domingo, nueve de la noche, por Bendición 95.1 FM y Bendición TV Canal 21 de Aster. ¿Qué pasó en tu iglesia? ¡Imperdible! Melliza Comercial, tu tienda de verdad, informa a toda la romana y la región este del país sobre sus grandes especiales y facilidades en precios de electrodomésticos, neveras, estufas, lavadoras, juegos de aposento, abanicos, plantas eléctricas, equipos de música, televisores y mucho más. En Melliza Comercial lo tienes todo para amueblar tu casa. Viernes Negro, en Navidad, Reyes Magos y hasta la viejita Belén. Tres vehículos para que le lleven su mercancía de forma inmediata. Estamos en la Héctor René Gil, esquina Bienvenido Creales, número 86. Llámenos al 809-556-9929. Don Lorenzo Mercedes y todo su equipo les brindarán las mejores atenciones en Melliza Comercial, tu tienda de verdad. Tienda de verdad. Paso Miro, Expreso Romana, los pioneros en el transporte desde 1981 para viajar a San Pedro de Macorís o Santo Domingo. Con más calidad, mejor servicio, mayor economía y mejores atenciones. Salida cada 30 minutos, envío de paquetes y valores, ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad. En La Gallera, con Avenida Abreu, La Romana. En Santo Domingo, Jacinto de la Concha, esquina Caracas. En la zona oriental, frente al Hospital Darío Contreras. Teléfonos 809-553-328-829-221-9008. A Somiro, Expreso Romana, tu mejor elección para viajar como te lo mereces. Fragancias Internacionales, Grandfather. En la Avenida Padre Abreu, número 16, al lado del Taller Abuelo. Todas las fragancias a precio de almacén. Tenemos marcas desde Ferragamo, Easy Miyagi, One Medium y otras. Para todos los gustos y todas las clases. Fragancias Internacionales, Grandfather. Visítanos en la Avenida Padre Abreu, número 16, al lado del Taller Abuelo. O llámanos al 809-813-1727. Fragancias Internacionales, Grandfather. Abuelo Autoimport, todo barato. Vehículos nuevos y usados de todas las marcas. Facilidades de financiamiento y la asesoría de expertos en vehículos. Abuelo Autoimport. Visítanos en la curva de la Pedro Ayubérez. Esquila Julio A. García. Lo continuamos, señoras y señores. Su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día. Hoy quiero aprovechar y enviar felicitaciones para Luzmari Francisco. Hace hoy 39 años, ella conoció a Cristo como su Salvador. Un domingo 7 de octubre a las 7 de la noche, ella entregó su vida al Señor ahí en la Primera Iglesia de Dios Pentecostal M.I. del Ensanche Laos. Muchas bendiciones para Luzmari Francisco. Tiene una congregación ahí en el sector de Piedra Linda. Es una mujer muy trabajadora y muy luchadora en favor de la obra de Dios. Felicidades, que Dios la bendiga muchísimo. A nombre de Melisa Comercial, que es, será y seguirá siempre siendo la verdadera amiga del hogar. Está ahí en la Santa Rosa con Gregorio Luperón, Luperón con Santa Rosa. Presentamos la participación del jefe del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la Romana y en todo el país. Carlos J. Sánchez. Gracias, licenciado Braulio Mejía Morales. La voz auténtica, la voz original, la voz sin copias de Villahermosa Braulio Mejía Morales. Buen día para el pastor, el licenciado Hilario Valio Díaz. Así es, él sigue trabajando en la calle 17 del populoso sector del Pica Piedra. Ahí él está, al junto de su esposa y todo el equipo de la congregación que siguen trabajando en pro y en favor de esa comunidad. Buen día para nuestro querido Osvaldo. A veces lo dejan escapar y viene por acá un viernes, se pierde, vuelve, pero aparece. Saludos para él, muchas bendiciones. Al doctor Juan José de la Cruz Kelly, máster en Derecho Laboral, Seguridad Social y otras especialidades. Con él, J.L. Marte, coronita deportivo. Al pastor David Antonio y a todos nuestros amigos, hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios esté con nosotros. Hoy tuvimos la oportunidad de ver otro día de lo que son de él. Los días no son nuestros. Nadie que respire puede disponer de los días. Escuche bien, absolutamente nadie, solamente Dios. Usted puede estar aquí, puede estar, sí, yo sí, estoy bien. De repente, un asuntito, una persona, pero es que yo lo vi ahorita y mira ahora. Así es, los días son de Dios. A él, toda la gracia, la gloria y la honra por darnos esa oportunidad de vida. Saludos para el presidente de los fotorreporteros, Manuel Peralta, su distinguida esposa, sus hijos, muchas bendiciones para ese hombre que siempre está ahí compartiendo. Señores, gracias a todos, a todas. Choferes multiplicadores del Tituá de la mañana. Desde muy tempranito se levantan ellos a las 5 de la mañana a preparar los vehículos, revisar lo que tiene que ver con el aceite, el agua de radiador, el aceite de freno, limpiar, para interconectar a los empleados con los empleadores. Qué bonito, qué bien, qué bueno. Eso se llama crecer y es parte de un pueblo, de una nación, cuando este tipo de accionar se hace. La gente de la ruta A, la ruta B, Aso de Mipur, la gente de Aso Miro, Sichoén, Aso Chomigua, Aso Trasey, Aso Chocaleta, todos los que comparten con nosotros. A Mauricio Piliér, Marte, gracias por estar ahí. Wendy Roberts, gracias. Al magistrado Richard Willam, ese día que no sabía de ese distinguido hombre de esta ciudad de la romana. Muchas bendiciones. Don Echarle Fragancia, gracias a ustedes, porque son parte de este programa, sin duda algunas. Señores, ya se está trabajando en los toques finales para el torneo electoral de la ruta B, como se le conoce en esta ciudad de la romana. ¿Cuáles son los candidatos? Los candidatos están Luis Villanueva, Manuel Antonio Rodríguez y Guillermo Garbán. ¿Y Dani Quesada no sigue? No, Dani no continúa. No, no sé, hicieron un procedimiento, ya él no está, ahora corresponde a entrar en acción. Entonces, esos tres candidatos que están listos para que el próximo domingo los choferes puedan elegir entre ellos a ver quién quedará como presidente de esa empresa de transporte conocida en esta ciudad de la romana como la ruta B, así le conocen. Deseamos desde ya éxito, reitero las felicitaciones a cada uno de ellos que han tenido como norte ese comportamiento, esa decencia, cómo se han manejado cada uno de ellos. Felicitar a los que estaban, que interpretaron, que solamente debían continuar los que ya mencionamos, pero saludos para ellos, tanto a Ramoncito como al Barón Luis, así le llaman. ¿Eh? No, al de la pipa. No, no, no es el de la pipa. Así que el próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, el próximo domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, será el torneo electoral de la ruta B, y si hay un fluido de personas que no hayan concluido, pues habrá una tregua más para que todos puedan votar y que se haga de manera correcta y de manera muy, pero muy independiente. Usted decide por cuál de ellos debe hacerlo. Señoras y señores, siendo las 5 de la tarde de este domingo, escuchemos ahora al presidente de la comisión electoral, Carlos J. Sánchez, con el primer boletín. Braulio, ¿cuánto que tú estás cobrando? Bueno, ya realmente no hay ahora mismo en La Romana para pagarme. Ah, pero los toros te pagaron todo el año. No, ya es otra cosa. ¿Cuánto que tú cobras, Braulio, como 3 millones de pesos? No, no, no. ¿Tú cobras como cuánto, como un millón por la temporada entera? Esas son cosas explicadas. Ah, no, pero está bien, entonces. ¿Vamos a un juego? No, ya, cuando eso es a ese nivel, pues las cosas cambian. Saludos para uno de mis hijos, Adonis Quevedo Santana, en cualquier parte del territorio dominicano que se encuentre, ese joven, muchas bendiciones, es un talento nuestro, un talento que ha decidido ser positivo, permanente, y esa es la parte interesante. Señores, gracias a Cositas Bebé, ahí en la Bienvenido Creales, Esquina Enriquillo, ahí está Cositas Bebé, todo lo que usted quiera para niños y niñas. Hay líneas exclusivas para niños desde 0 hasta 12 años, pero ya a las 7 de la mañana, hace rato que eso está abierto. Pasado a las 8 de la noche, ellos siempre están disponibles. Mientras hay personas comprando, ellos están dando el servicio. Ahí en Cositas Bebé, ahí está el licenciado de Talen Javier, su esposa Chelani, para siempre responder. Señor, entrando en algunas informaciones, no agradable, un hecho que aconteció en el día de ayer, en el boulevard del Este, allá, una situación muy, pero muy complicada, y ya se están haciendo las investigaciones, porque aunque existen versiones de ese accidente donde dos personas, de manera instantánea, fueron demolidas, había una cabeza por allá, un brazo por acá, otros que iban en ese vehículo, sí, sí, una situación extrema, y de repente, algunos que llevaban el brazo afuera, lamentablemente, donde cayó el vehículo, los brazos quedaron ahí mismo. Situaciones muy, pero muy complicadas, extranjeros, y uno lamenta que pase este tipo de hechos, porque hay que tomar todas las precauciones, hay una persona que salió, que venía dentro del vehículo, y que manifiesta, bueno, ahí está Rafael Carpio, como siempre, señores, llévenle un cafecito a Rafael, porque Rafael siempre está al día, a la vanguardia de los tiempos. ¿Presente sus detalles? No, los detalles ya oscuros no. No, los detalles suyos. Ah, ok. En esa imagen, se puede ver partes de los, de los que andaban en el vehículo, los que pudieron salir, sacarlo de manera rápida, estaba reclamando que el 911 tiene tres ambulancias, en ese corredor del este, y que solamente había una disponible, no era posible trasladarlo a todos, y yo pienso que esto debe enviar un mensaje de preparación, sobre todo para esa gran cantidad de hoteles que hay, que está toda la zona completa cargada de hoteles, y tienen que haber equipos que puedan resolver con mayor facilidad. Algunos dicen, de manera quizá equivocada, que cuando va a ocurrir algo ocurre como quiera, pero, pero si tú estás manejando con una velocidad prudente, tienes menos probabilidades de tener un accidente. Tienes menos probabilidades, y tienes más oportunidad de reaccionar ante algo sorprendente, ante algo súbito que se presente. Se explotó una goma, puedes maniobrar mejor si andas en una velocidad moderada, que andar en una alta velocidad. A una alta velocidad, todo se complica. Desde lo que usted acabó de decir de un neumático, se le poncha una goma, hasta cualquier asunto que tenga que frenar de sorpresa, de repente, y dice una de las personas, que iba dentro del vehículo, ella manifiesta que, gracias a Dios, del lado que el vehículo se viró, ella estaba en la parte opuesta, y por eso no le pasó nada, que el chofer iba a una muy alta velocidad. Entonces, ¿cómo es posible que, dando un servicio en un lugar donde los tramos son reducidos, y una gran cantidad de vehículos, es capaz de un chofer, uno de esos conductores, actuar de esa forma? Hay que tomar otro tipo de precauciones, se está en casi todo el territorio nacional, miembros de la DGC, buscando la forma de que la gente no pase de 100 kilómetros por hora, hay otros que no le importa, los detiene, le ponen una multa, pero ellos siguen. Entonces, es importante, señores, ya este accidente, no hay como devolverlo, esas noticias desagradables, que alguien vino acá, a pasar unos días, y de repente sucedió lo que no se esperaba, es muy lamentable. Entonces, somos nosotros, se ha comprobado, que más del 60% de los accidentes, es por la imprudencia, mucha imprudencia, que de manera continua la manejamos, y nosotros somos, los que tenemos que comenzar a ponerle, a eso un stop. Se han hecho un sinnúmero de asuntos, el Estado, una nueva ley, aunque no está concluida, la 63-17, buscando la forma, de que el chofer, el conductor, mantenga la mayor prudencia, que no maneje con un celular en la mano, que no esté hablando por él, que no esté distraído, para que se concentre. Por eso se habla, de que, por ejemplo, los pilotos, y las situaciones de aviones, son las que menos suceden, pero, eso tiene unos controles estrictos, que son, una cosa tremenda, ninguno de esos, que va a manejar un avión, puede consumir alcohol, puede consumir sustancia controlada, tiene que, tiene que someterse a eso, ¿para qué? Para garantizar, que todo se va a hacer en orden. Entonces, miren como estamos lamentando, este hecho, que acontece, o que aconteció, y que se siguen repitiendo, casos difíciles, en nuestra provincia, o en nuestro país, perdón, la provincia de la Altagracia. Vamos a esperar, reiteramos las condolencias, para todos, los que pasaron, como siempre, el dominicano, muy activo, para colaborar, e inmediatamente, llegaron allí, comenzaron, a sacar personas, era, casi imposible, levantar ese vehículo, para enderezarlo, porque había que buscar, grúa, asunto, y demás, y los que quedaron atrapados, ya ustedes pueden imaginarse, como estaban ellos, un momento, sumamente difícil, lo que ellos vivieron. Gracias, como siempre, a la lavandería, Vista Catalina, en la calle, cuarta, casa número 9, está el maestro Ricardo, Ricardo, Ricardo García, es un profesional, de la costura, y siempre, está ahí, en la calle primera, del ensanchelado, esquina 24 de abril, saludo para, José Rojas, un saludo, para Felipe Montaño, bueno, se comienzan a activar, ya, lo que aman, al equipo azul, saludos, para ellos, que siempre, están ahí, señores, ya se dio, ese famoso, primer picazo, que se estaba esperando, para, lo que pudiera ser, el malecón, del distrito de Caleta, de esta ciudad, de las romanas, el estado dominicano, estará haciendo, una alta inversión, con el propósito, de seguir, poniendo, el distrito, bonito, ya que tiene, una alta ventaja, que es un resultado, que quedará, para la provincia, de las romanas, esperamos, que no suceda, como ha solido pasar, que, llega, un lugar, se prepara, y luego, para entrar, nosotros, como dominicanos, hasta Brega, nos da, no hablo, de, los hoteles, que puedan haber, las casas privadas, sino, la parte pública, que pueda, tener acceso, el pueblo dominicano, de participar, y, y lo más interesante, es, como está sucediendo, allí, en el distrito, de Caleta, Caleta, la pluvalía, de los inmuebles, se ha disparado, de una forma, inimaginable, antes, una propiedad, un solar, de 250, 300 metros, que costaba, 200 mil pesos, 125 mil, así, por el estilo, hoy, el que no dé, dos o tres millones, de pesos, no lo va a tener, eh, todos los, edificios, que están haciendo, los complejos turísticos, muchos de ellos, hasta, antes de estar, ya están vendidos, porque la gente, quiere, hacer inversiones seguras, donde sepa, que su dinero, le va a rendir, y que el resultado, que tendrán, será positivo, activo, pues, así, ha comenzado, a crecer, ese distrito, de Caleta, por supuesto, también, valorar, el buen trabajo, que ha hecho, Eduardo, allá, junto de un equipo, y eso es interesante, Luis López, saludos para él, muchas bendiciones, por estar, por compartir con nosotros, a través del TITUA, la revista informativa, la policía nacional, apresó, a varios jóvenes, que tenían, en su sobra, el municipio, de Villahermosa, que, buen trabajo, ha hecho, y se espera, que siga, que no se detenga, para que, los municipios, de Villahermosa, que, existen áreas, que son vulnerables, porque, no están listas, las calles, no están alumbradas, entonces, ese mismo escenario, se combina, para darle la facilidad, a esos muchachos, que andan haciendo, diabluras, y que entienden, que la mejor vida, es salir, a quitarle, algo, a alguien, que lo pueda tener, entonces, la policía nacional, tiene que seguir, haciendo su trabajo, tiene que estar lista, a dar lo mejor, de sí, para que el resultado, de Villahermosa, siga cambiando, la gente, sigue hablando, de cómo sigue creciendo, ese municipio, y eso continuará, porque, los hombres, y mujeres, de Villahermosa, son gente de bien, por eso, ustedes ven, que, que sigue, ampliándose, ya mucho más, de donde está, el área del cementerio, ya hay personas, eso, bueno, es grande, de seguir así, veremos, casas, sobre los, los, los nichos, si, es un crecimiento, desproporcional, donde quiera, cuando menos, tú creas, aparecen, 10 casas, o 10 casas, tú pasas hoy, hoy es que viernes, y nada, pasa el lunes, 10 casitas, 15 casas, 5, y las autoridades, actuales, deben tomar, como referencia, los errores del pasado, ahorita, que alguien, en el desahogo, el mismo, el mensajero, que pidió, que se hiciera de una vía, la calle Duarte, Villahermosa, pero es casi imposible, porque para eso, tendrían que tener, la intervención del gobierno, arriba del, del poder ejecutivo, como hizo en varias calles, de la capital, en la 27 de febrero, declaró, utilidad pública, muchas casas, para poner una avenida, de acuerdo al tiempo, en Villahermosa, no hay una avenida alterna, cercana, paralela, que pueda, permitir, que la Duarte, sea de una vía, la Duarte, de una vía, dirección sur-norte, la próxima, es la de los maestros, entonces, un ejemplo, o allá, la Orlando Martínez, que es la que sube, por la iglesia, imagínate, y está muy lejos, lejísimo, lejos estoy yo, de usted, es un problema, es apenas una manzana, de la ciudad, como dicen, 50 metros, bueno, a mí me tocó, que debe tener, para, por ejemplo, la Santa Rosa, la Pedra de Lluvia, pero no se permitió, no dejaron, no hubo una coordinación, las autoridades encargadas de repartir Villahermosa, de organizar Villahermosa, no tuvieron visión, no tuvieron preparación, no tuvieron capacidad, de poder, organizar un municipio, un lugar, para que, más adelante, pudiera ser adecuado, de un proyecto, municipal, no, pensaron que eso iba a seguir siendo un campo, de hecho, si hubiesen tenido, un poquito de visión, y a esa Duarte, le hacen una paralela, eso fue una cosa buena, que hubiese tenido ese resultado, yo dejé de caminar, por la Duarte, y solo camino por ella, de manera obligada, cuando ya no tengo otra alternativa, siempre subo, la de acá, de la curva, del estadio Andújar Cedeño, por ahí, y me encuentro, como que me muevo más fácil, que tomar la Duarte, porque me ha tocado, en varias ocasiones, y eso lo hacen ellos, muy acostumbradas, detenerse de ocho ferias, cambiar, y eso, quizá, se le permite, para devolverle, uno al otro, pero, me tocó, en una ocasión, que había un camión, que estaba desmontando, algo de, de un lugar de venta, y eso se hizo un tapón, por más de media hora, yo no encontraba, por dónde salir, de verdad que sí, y ahí está la situación, pienso, que, que aún, eh, se puede hacer algo, porque a medida que pasan los días, más se complica, más cuesta, y, y es un problema, entonces, lo que, hoy en día, sigue creciendo, que, a veces, no, no, no vamos a dejar calle, si vamos a dejar una, está bien, y dejan cuatro, cinco metros, tres metros, al final, dentro de cinco, diez años, no hay forma, no hay forma, porque nadie quiere ceder, al menos que no sea, con una decisión, de que esas personas, serán trasladadas, a otro lugar, vamos a seguir esperando, que, que se tomen precauciones, ahora, la parte, que, que sigue creciendo, después que está ahí, en el área del cementerio, de allá de Villahermosa, pues, la gran cantidad de personas, que se sigue sumando, ya ustedes saben, saludos para, América Sánchez, que comparte con nosotros, Elsa María González, la mujer hermosa, que pone a otras también, Luis López, gracias a ustedes, por estar ahí, saludos para ese equipo, de Rancho Linda Valdés, que siempre nos escuchan, siempre comparten con nosotros, a través del titular de la mañana, la revista informativa, Almacene Cristo Bien, el que más barato vende, de la bolita del mundo, ustedes lo saben, en la General Gregorio Luperón, y también en el Tamarindo, agradecerle a todas las personas, que se han inquietado, y que han sabido, decir, yo puedo, aportar algo, y han traído, que, unos zapatos, que, ropas, que, una ración de alimento, gracias, a todos ustedes, por, dejarse sentir, y el próximo lunes, si Papá Dios lo permite, vamos a estar dando esos nombres, hay personas que lo hacen, de manera anónima, pero, nos gusta decirlo, para que las personas sepan, quienes han colaborado, quienes son, los que siempre están listos, a decir, es poco, pero puedo hacerlo, y eso es importante, continuamos con más, gracias, a Mega Oro Caraballo, que siempre comparte con nosotros, recuerde, de costas románticas, señores, que lindo, viajar en costas románticas, usted tiene la oportunidad, de ir a la isla de la Saona, a la Catalinita, ahí está, nuestra querida, Luz García, llámele, y haga contacto, con ellos, allá, gracias, es Abuelo Autimpor, el que más barato vende, ahí en la avenida, pero, hay Uberes 197, en la curva, ahí estamos, para servirle el vehículo, que usted quiera, en Abuelo Autimpor, continuamos con más, del título de la mañana, y su revista, informativa, bueno, un llamado, a las autoridades, he recibido, algunas denuncias, sobre todas, sobre todas esas autoridades, que se colocan por allá, por la calle, que va hacia Caleta, por Romana del Oeste, si un ciudadano, le deja caer algo, ok, pero, no exijan, porque me dicen, que están exigiendo, 200, 300, y hasta 500 pesos, a cada, conductor, que detienen, entonces, así no, repito, si un ciudadano, quiere, agarre eso ahí, comando, pero lo suyo, es preguntar, si tiene arma de fuego, si lo nota sospechoso, para eso, es que están, no para un peaje, ok, bueno, a Villahermosa, llegó la diva, si, la diva de la belleza, productos para salones de belleza, cuidado de la piel, centro de uñas, tintes, goteros, mascarillas, crema alizadora, tratamiento profundo, garrafones, extensiones de pelo, y peluca, están en la calle Duarte, próximo al cuartel, Diva Beauty Supply, para que ya no tengas, que salir de Villahermosa, y surtir tu salón, llama al 809-775-9518, todo en productos de belleza, y maquillaje, y cuidado de la piel, productos, crece, by Marie Forchú, llámala para que te compres el gotero, que te evita la caída del cabello, o esos productos denominados, mis rizos, champú, acondicionador, y la crema definidora de rizos, 809-834-8516, tratemos de hacer comunicación, contacto con quien se hace llamar el hombre noticias, supuestamente está paso a paso, minuto a minuto, y metro a metro con las informaciones, eres tú, José Báez Aliento Rodríguez, yo me río porque hay que tener paciencia, hay que pedir a Dios, eres famoso gracias a Dios, y a mí, tú lo sabes, nunca se me olvida, porque el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, y a ninguna parte ha llegado, cuando yo abordé a mi profesor, Broleo de María Morales, en los pasillos, de la Universidad UFED, le dije, quiero formar parte, del staff brillante, y toda la mañana, chequea a ver si tienes noticias, y de lo contrario seguimos, a nombre de suma, materiales eléctricos, y de plomería, Mariano Jazmín, en Villahermosa, es el gran líder, aquí está el hombre noticias, José Báez, hoy viernes, con las principales, Muy triste la parte este del país con ese aparatoso accidente de tránsito que mantiene a las autoridades muy activa y buscando soluciones porque hay que implementar sistema de ambulancia, sistema de emergencia en donde se pueda dar respuesta ante cualquier eventualidad de esta magnitud como nos reportó ayer en la mañana en la zona este del país donde 50 personas heridas, 10 de esto en condiciones muy críticas los cuales están siendo asistidos en los hospitales, los centros de salud de la zona este del país El presidente de la República, Luis Abinader, instruyó de inmediato ayer que ambulancias aéreas y todas las herramientas sean utilizadas para salvaguardar vida y proceder ante lo ocurrido en esa zona de Fávaro, en el cruce del maíz en donde allí se produjo este aparatoso accidente dejando el saldo de dos personas muertas Así como también con más informaciones, en el distrito de Caneta, La Romana Las autoridades recibieron ayer al ministro de Turismo, David Collado que realizó el acto del Picasso para la importante construcción de un boulevard en ese distrito de Caneta que a un monto de 96 millones de pesos a utilizar en esta obra que va a ampliar y a poner en alto nuestra ciudad, La Romana desde el distrito de Caneta En el acto subió presente la señora gobernadora Jacqueline Fernández el senador de la Ciudad de La Romana, el doctor Iván Silva el diputado Eugenio Sodeño, el diputado Pedro Botello y otras personalidades quienes acompañaron al ministro David Collado en este importante acto No estuvo presente el presidente Luis Abinader como se esperaba que encabezara dicho acto Así como también con más información, el hospital materno infantil de La Romana y su entrega de los fondos, perdón, de los incentivos del SENASA La información la puso en conocimiento el señor administrador de este centro el licenciado Roguelo Agosilla Un cielo semi nublado, aunque el sol ya hizo su salida No obstante, algunas lluvias de corta duración han estado reportándose desde temprana hora de la mañana y le pedimos a aquellos conductores que se desplazan a través de la autovía hacerlo de manera prudente A nombre de suma de materiales cléticos y de promedio Mariano Azmín, el líder de Villahermosa Estas fueron las principales en la voz de Nombre Noticias Gracias José Baez Copemero es donde encuentras solución para préstamos, ahorros y las provisiones para mantener surtido tu negocio Apostamos a tu crecimiento y desarrollo Ven, acércate a Copemero en el mismo mercado del barrio George Préstamos, ahorros, provisiones, dinero Ya coronaste, llegaste a Copemero Mega Gainer Strong Muxel La super proteína de estos tiempos que incrementa tu masa muscular Mira estos tres celos bíceps, ¿eh? Cómo van Pero no tu grasa corporal Nadie me puede decir que estoy gordo porque me cuido Y también el colágeno va Te quita un poco las patas de gallo Te fortalece los huesos, los cartílagos Llama ahora mismo a André Fighter al 849-655-3574 Y compra tu Mega Gainer o el colágeno Y pica pollo comedor el criollo Allí van a comer peloteros, fisiculturistas, softbolistas Empresarios, artistas, motoconchistas Y tiene espacio todo el pueblo Abierto de 11 de la mañana A 2 de la madrugada En la calle Espaillat Casi esquina Teniente Amado García Guerrero En el sector de la aviación Por ahí mismo cerca del Chola Pica pollo comedor el criollo Ni te quedas flaco Ni te pones gordo Pastor Hilario Señores, gracias a todos por estar con nosotros Gracias por hacernos su programa informativo Y de comentarios preferidos de cada mañana La revista informativa Bueno, felicitar a la gente de Caleta Todos los habitantes de Caleta Todos los negocios que hay en la playa Caleta En los alrededores Ayer se hizo una presentación formal De lo que sería el malecón de Caleta Se iniciaron a su vez Los trabajos para mejorar Esa área En área de De las costas de Caleta Y bueno, ahí aparece la foto En los diarios En el centro Y como personalidad Más Alta jerárquicamente El ministro de De turismo A su izquierda El alcalde O el director municipal De Villahermosa A su derecha Como manda el protocolo La gobernadora Civil De la romana Que juntos sostienen una pala También está el senador A la derecha De Yaqueline Fernández A la izquierda De Eduardo Que es el director de Caleta Hay una señora Que no puedo distinguir Y luego están En los extremos De las De esas cinco personas Que mencioné Están a los extremos Completando siete Pedro Botello Al extremo Derecho Al extremo izquierdo Del ministro de turismo Y está Eugenio Sedeño Que también está Y por lo menos en la foto Aparece en eso No sé si estaba presente Los demás diputados Pero por lo menos Esos dos Estuvieron ahí En ese acto De inauguración De inicio De los trabajos De mejoras De mejoramiento Y construcción De De la De malecón de Caleta Collado destacó La importancia De esa inversión Que convertirá En un mayor atractivo Este destino Al dejar iniciado Estos trabajos En Caleta Atendemos Un viejo reclamo Y como seguimos Dando cumplimiento A nuestro programa De convertir Cada rincón En un destino turístico Dijo David Collado Que aproveche Y estudie La posibilidad Del turismo rural Ya que en los campos No se está sembrando Y hay mucha gente Desempleada A las 8 de la mañana Jugando dominó Y la ciudad Entonces que aproveche Un proyecto De turismo rural Así mismo Que hay mucha gente Que puede aprovechar eso El lodo Los caballos ¿Cómo se llama? Estos motores grandes Por el lodo Los four wheels Se puede En muchísimos espacios Que en la provincia De la Alta Gracia Le han dado Ha crecido bastante Ha crecido bastante Incluso En esa zona de Chabón Pasa mucho Four wheels Por ahí Todo esto Pero para acá Esa zona rural De Al oeste De Caleta Para allá Donde se había previsto Un parque Nacional Parque ecológico Parque ecológico Por ahí Debería Incrementarse Los esfuerzos Para Explotar Eso por ahí El que tiene finca Y Chelito Que un banco le preste Pero no puede sembrar Porque nada se le da Inventa un proyecto Turístico Turismo rural Así es Con la misma red Usted tiene alguien Que le venda eso Por redes sociales Una página Un sitio web Y comienza a recibir Muchísimo turista Así lo están haciendo Por el web Y Y Y Y Y Esos campos De ensalado Y fácilmente Señores Son 50 100 dólares Por cualquier cosita Así es Así es Así que la foto Estaba un momentito ahí Rafael Carpio Puedes subir la foto De De la maqueta De la imagen Y de lo que sería El malecón Ahí lo pueden ver Lo que están en Facebook Lo que están en la televisión Es un trabajo Que Comienza Ahí en la avenida Principal De residencia romana Esa donde termina Allá abajo Porque ya sería La principal Para bajar a Caleta Ya Ya no habría que doblar O sea Sería la La ruta también Pero Ya tú podrás Bajar directamente A la playa Por esa avenida La que baja De Romana del Oeste Que cruza Seguirás Va hasta allá Hasta llegar al malecón Y a la derecha Seguirá el malecón De Caleta Hasta el negocio De Jesús Más o menos Por ahí Es el detalle Que me ha dado El director municipal De Caleta Eduardo Kery Metivier Que Ha estado Haciendo ingentes Es esfuerzos Para Para la mejoría De De Caleta Así que Que bueno Muy buena noticia Muy importante Mucha gente Iremos Para ese lugar Quizás a veces A dar un paseo A recrear Y Yo saludo Eso Y saludo La gestión De Eduardo Kery Metivier Allá en Caleta Por esos logros Importantes Y haber caído bien Con el ministro De turismo Que en varias ocasiones Ha ido por allá Nosotros estuvimos El domingo Realizando un bautismo En agua Allá en las playas De Caleta Realmente el lugar Ha ido recibiendo Transformaciones Y que siga Que siga Creciendo Que siga Aumentando Toda la playa Y que la gente Puedan disfrutar De su playa Pública Quiero recomendar Los servicios De Julio Domínguez Julio Domínguez Es un programador De Fire Stick Programador De TV Box Programador También de televisores Android De laptop De tablet El programa El programa Canales Esos canales Los programa En cualquiera De esos equipos Esos dispositivos Que usted tenga Y ahí puede ver Películas Que usted quiera Programas Canales Canales De esos que se ven Por el cable Canales VHF UHF Como usted quiera Comuníquese Con Julio Domínguez Y él le hace Esa programación 809 405 4739 Julio Domínguez Programador De Fire Stick TV Box Laptop Tablet De televisores Android Con experiencia Del Aila Boutique De todo tipo De accesorios Para todas ocasiones Aretes Cadenas Brazaletes Gafas para sol Maquillaje Lazos para cabellos Cremas Perfumes Ropa interior Muchos productos De la marca Victoria Secrets Corona Para 15 años Para bodas Y como si fuera poco Del Aila Boutique Tienen todo tipo De vestidos Zapatos Ropas deportivas Blazer Para mujeres De oficinas Ropa de niños Y mucho más Está en la calle Enriquillo Número 72B En la aviación Abierto de lunes A sábado De 9 de la mañana 6.30 de la tarde Y los domingos De 9 de la mañana 2 de la tarde Del Aila Boutique Le recomiendo también Si usted quiere Comprar un celular Reparar el que tiene Comprarle accesorios Vaya ya En Charles Charles Cel y algo más En la calle Independencia Número 92 Esa es la ruta De los carritos De Villaverde Antes de llegar A los escalones De Villaverde Está Charles Cel Y algo más Y siempre también Recomiendo A la super lavandería Mi compadre Ya está hablando Super lavandería Mi compadre Servicio a domicilio Escríbale ahora Al 809 889 2249 Si usted quiere Una ropita O lavar unas ropas Buenas Plancharla Esa ropa Porque viene Fin de semana No tiene tiempo Llámelo Porque van a su casa Y la buscan La lavan Y se la llevan Planchadita A su casa 809 889 2249 Prestarle atención A la advertencia Que hace el presidente De los Estados Unidos Joe Biden Él dice El armagedón nuclear Está más cerca Que nunca Eso dijo El presidente De los Estados Unidos Afirmó Que el mundo Enfrenta Una amenaza De guerra nuclear Por primera vez Desde la crisis De los misiles De Cuba Y ha advertido Que el presidente Vladimir Putin No está bromeando Por primera vez Desde la crisis De los misiles De Cuba Tenemos una amenaza Directa Del uso Del arma nuclear Si De hecho Las cosas Continúan Por el camino Que van Ha sostenido El presidente Estadounidense Según Un comunicado Difundido Por la Casa Blanca ¿En qué ayuda Esto Al mundo Este tipo De declaración De Vladimir Putin Bueno Ya llegó la hora De compartir Con nuestros oyentes En la línea telefónica Recuerden Que también Está con nosotros Repuestos usados De pasolas Y motores Edward Allá en la calle A número 27 Villa Nazaret Para usted comprar Repuesto para su pasola Soluciones mecánicas Para motores Y pasolas La puede encontrar Repuestos usados De pasolas Y motores Edward Recuerden Calle A Número 27 Villa Nazaret Donde se divide Villa Nazaret En Sánchez Laoz Ahí está Eduardo y Papo Para servirles Continuamos Con la revista Informativa Bueno Atención Ede Este Alguien me informa Aparentemente Un alto voltaje Ahí en la calle República de Chile En Villa Verde Hay Televisores Neveras Según me dice Aquí Se están dañando Atención Atención Ede Este Y me escriben Del 14 De Cumayaza Dice Aún hay sectores Sin luz Por falta de un transformador Supuestamente Está en San Pedro Pero nunca llega Bueno es que no lo llevan Aún hay casa Que ni la miraron Pero hay casa Que no le pasó nada Y a esa le cambiaron Todo Como Bien Entonces Ahí está También esta Denuncia Motopréstamos El cacique Las mejores motocicletas Del este Y a los mejores precios Si vas donde el cacique Sale montado Y con los precios Acomodado 809-813-5398 Están en la calle Duarte Número 1 Villahermosa Les recuerdo Sobre la unidad De salud preventiva Doctor Miguel Jiménez En el sector Tamarindo Villahermosa Con teléfono 809-951-1086 También la fundación Autismo sin fronteras Que también dirige El doctor Miguel Jiménez Marque el 809-550-8266 A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Sea sabio Los materiales De Construcción Que usted necesita Lo consigue Donde Fabio Ya hemos hablado Hoy bastante Querido Junior Sobre el semáforo De la puerta 8 Y otros más Prácticamente El servicio De semáforos En esta ciudad De la romana Está Colapsado Durante estos días Si llegó a la revista Informativa tiene garantía Esther Pacas Ropa extranjera Para toda ocasión Calzados de calidad Para damas y caballeros Esther Pacas Para esta hora Ha llegado a la romana Están en la Héctor Renegil Número 14 Comuníquese con la hermana Marilín Al 829-637-3020 Espero su llamadita Aproveche el momento Aproveche el tiempo Al 809-550-8266 Lara Laboratorio Clínico Servicios especiales A personas no aseguradas Laboran de lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Están próximo Al Ayuntamiento De Villahermosa Con teléfono 809-349-3151 Muy pronto Estará ya disponible El moderno centro De diagnósticos Donde podrá realizarse Radiografías Sonografías Y consultas Sobre todo usted Que no tiene seguro Batery Centro Romana En la avenida Breu 38 Con teléfono 809-349-0543 Whatsapp 849-745-4857 Baterías para Jipetas Camiones Camionetas Botes Carros Y también inversores Diríjase allá Y hable con el hermano Alcántara Batery Centro Romana Para que encienda usted Y su vehículo también Buenos días Buenos días Brownio Que te bendiga Igual a usted Necesito que tú me hagas un favor Que me llame a la gente De ATER Que yo tengo dos semanas Sin cable Y eso no es posible Y uno llama allá Y lo que le ponen Es una computadora Y nadie coge la llamada ¿Y quién habló? Doña Enersia ¿Doña Enersia? Ajá Dios te bendiga mucho Mi amor Te cuide Te ayude a seguir adelante Porque queremos que tú seas El próximo presidente ¿Sí? No, el próximo no Porque no será ahora En el 24 Pero sí el futuro Ajá El futuro Me equivoqué Me equivoqué Braulio Cuídate mucho Braulio Y espero que tú me hagas un llamado a esa gente Porque es que esa gente no tiene un servicio muy malo Atención Aster Atención Aster Cuídate mucho Que pase buen día Ok 809-550-8266 Márquelo usted Ahora de Peter Car Wash Allí su vehículo recobra la vida Lavado por abajo Lavado con serie Lavado de interior Seriedad Servicios Y compromisos y compromisos con el cliente Calle Duarte Esquina Cesareo Guillermo Próximo a la ferretería Fabio Buenos días Buenos días Le bendiga Amén Óigame Ella se quere ya también dos semanas Sí Desde el domingo del ciclón Aquí no se vea Además nunca se ha presenciado ¿En qué sector? ¿Cuál sector mi corazón? Ah, Villa Pereira En Villa Pereira Ok Ajá En la buena Miranda Villa Pereira Bueno, atención Aster Aster Mejoramelo el servicio a la gente Por favor Para que ellos puedan disfrutar De la programación de Bendición TV Firma Tazadora del Caribe La mejor tasación a su propiedad Inmueble o vehículo Comuníquese con el ingeniero Dani Morales Al 849-405-5251 Están en la Fray Juan de Utrera 84 Segundo nivel Plaza Artesanal Firma Tazadora del Caribe Buenos días Buenos días Bravio Bravio aquí en la República Aquí en el transformador De la verdad Acabo de hablar de eso Mi corazón En la República de Chile Atención E de este República de Chile En Villa Verde Terminaste el bachillerato No te detengas Arranca para la universidad Universidad Federico Enríquez Y Carvajal UFEC Adecuada a tus condiciones Económicas Derecho Enfermería Contabilidad Ingeniería industrial O eléctrica Orientación escolar Psicología clínica Elige un día para estudiar Y hacerte profesional 809-813-1806 A su orden Buen día Buenos días de nuevo Mi presidente Mira eso de hacer De verdad Gracias a Dios Pero mi mamá Y mi pía Si tienen hacer Vienen aquí en Quiqueya Nueva Que sea más responsable Porque entonces Uno tiene que pagar Ese cable Tienen que pagar Ese cable Y no recibir Y otra cosa Mi amor Ya por todos los noticieros De la capital Ha salido el caso De Lilian Bayona Aquí educación Que se pongan los pantalones Que se está haciendo No pasar vergüenza Ok Bueno les recuerdo El operativo médico Mañana Desde las 8 de la mañana En la escuela primaria Rita Elena Méndez El distrito de Caleta Frente a los edificios Palmares de Caleta Estarán tratando Sobre cardiología Ginecología Fisiatría Odontología Optalmología Optometría Medicina interna Entre otras especialidades También habrá entrega De ropa Útiles escolares Y medicamentos Gratis Invitan los pastores Argelis Y su esposa Wanda Rodríguez Pastores de la iglesia Monte de Dios En esta ciudad De la romana 809-558-266 Grupo Samora SRL Servicios de contabilidad Por igualas Asesoría Impositiva Auditoría financiera Constitución de compañías Estados financieros Ministerio de Trabajo Seguridad Social Y bienes raíces Comuníquese con la gran profesional Sierva de Cristo Ginette Santana Al 809-867-3277 Grupo Samora SRL Inmobiliaria Soriano Es tu solución Para el alquiler Y venta de casas Apartamentos solares Y mejoras Inmobiliaria Soriano Búsquelo a sí mismo En Instagram Inmobiliaria Soriano 829-975-2913 Buenos días Buen día Dios les bendiga Le habla Julia Dígame Julia Podría dar por favor El teléfono Donde van a ser operativo En Caleta No tiene teléfono No tiene teléfono mi amor Eso es en la escuela primaria Rita Elena Méndez Mañana desde las 8 de la mañana Ok Eso es de fácil localización Rita Elena Méndez Esa escuela primaria en Caleta Bien Cambiaron de nombre Pero no de sabor Sabor del Mar Restaurante en Caleta Allí usted puede disfrutar Del mejor ambiente Un ambiente relajante Frente a las cálidas aguas Del mar Caribe Comida exquisita Pescados Marisco Pasta Y la mejor piña colada De todo el este del país Caleta Carretera comercial Reserve Al 829-564-9083 O al 829-943-26 0-4 Sabor del Mar Restaurante Buenos días Yo te bendiga Braulio Ay amén Oye mi gente Te hablo de Atel Aquí de antes del ciclón Desde el domingo Ese del ciclón Aquí no se ve Atel Eso en términos de la espalda De los lluvenes De las dolores Y en algunas casas Llega nada más Hemos tenido Dice Hemos tenido un conveniente Que llame Pero uno reporta Y no le cogen Ninguno los teléfonos Ninguna De la oficina Pero tú sabes lo que Ninguno los teléfonos Entonces uno tendrá que pagar Este mes que pasó Sin tener servicio Y ya voltamos a 7 Y todavía no hay Señales de vida Bueno Aster Aster Resuélvemele a esa gente Por favor Por favor La gente de Aster Si quieren hacer Alguna llamada aquí Y explicar lo que está pasando También les recibimos Esteban Motors Todo en repuesto Para motores Para solas Y bicicletas Están en la Gregorio Luperón Número 60 En esta ciudad de la Romana Esteban Motors Nada falta Y todo aquí Lo encuentras Buenos días Buenos días Bendiga Amén Y usted también El bello Le habla ¿Eh? El bello Le habla 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 Hay cuatro Por cuatro meses Hace eso Que está dañita La palabra Joaquín Pérez Casa número nueve Frente a Rosario Bien Ahí está su denuncia Ojalá ahí puedan ir El operativo médico En la Rita Méndez Las guaguas de transporte Del distrito Los deja Frente a frente Ok Ahí está la señora Déjame ir Frente a donde A la escuela Rita Méndez Eh Bien Eso me hace un lío Higüeyana Créamelo Me haría un lío ahí Todavía hasta las doce De la noche Estaría yo recibiendo Entonces Dice Quiero informarle Que da pena Ese foco turístico De Taleta Cuando hay tantas personas Que se dedican A vaciar Todos los sacos De tripas De pescado En la playa Ahí está Tienen que tomar Un poco de conciencia Esa persona Un poco de sensibilidad Y cuidar Y proteger Su espacio ¿Verdad? Que les garantiza Poder ganarse Su comida 809-550-8266 Recibo dos llamaditas más Dos llamaditas más Y luego me voy A la Pausa Buenos días En la calle Del Picapiedra Iglesia sin amor No hay santidad La junta de vecinos Tiene un operativo médico Para toda la persona Que tienen seguro Senasa Eso es hoy Ok Ahí está la información En la calle 7 Del Picapiedras Ya empezó Hoy un operativo médico Para toda la persona Que tienen seguro Senasa A su orden Buen día Buen día Buen día líder Dios bendiga Igual a usted Sí Vamos a hacer Como tu funcionario ¿Por qué no le dieron Una vuelta Al presidente Por ahí Por el seguro Y El presidente No pudo venir Dijo José Ahorita El presidente No vino Ah No vino Ok Ok Buenos días Hay muchas cosas Que se están dando Y muchas injusticias Sé de mucho padre Que ya tenían sus hijos Inscritos en colegio Y cuando supieron Lo del bono Lo sacaron Para ponerlo en otro Y obtener el bono Y tal vez Lo que lo necesitan No pueden Buenos días Buenos días Oye Braulio Aquí en la esquina Del juego Hay un Un patio Un solar Y que está Que es un mon No sabe Cómo está la cosa Y eso Cuando nadie viene A ver Le dan un susto Uno cruzando Para la iglesia Eso no tiene fin Esa es la esquina Del jovo Sí Esa es la esquina Del jovo Frente a Sandy Ok Pero en la calle Que no está entardeada Pusieron un negocio ahí Sí Pero eso Eso es un mon De mira Cómo están los mosquitos Ahí salió Culebrita Deben hacer valer El proyecto De resolución Que sometí Como regidor Y que fue aprobado Para que los dueños De solares Casas baldías Mejoras Y todo eso Tengan que cerrarlo Así mismo Está frente Al colegio Eugenio María de Hostos Una construcción Desde hace varios años Eso está abierto Hay un edificio Como de tres plantas Y ahí se meten Antisociales A fumar A drogarse A defecar Y todo eso Y deben cerrar Eso Eso tienen que cerrarlo O terminarlo Última llamadita Al 809-558-266 Cuestión de los camioneros Muchas veces No son los camioneros Que tiran esa basura En el camino Son personas En camionetas Y otro tipo de vehículos Que no llegan Hasta el basurero Y los tiran Y le echan culpa A los camioneros También hay algunos camioneros Que han cometido El error De tirar la basura Antes del destino final La última llamadita A nombre de Ferretería Fabio Buenos días Buenos días Con Aster Que tenemos Muchos antes Y pero no tenemos No tenemos No vemos El servicio El servicio No se cansa de llamar Y lo que ponen A la grabadora Y ellos no contestan ¿En cuál sector vive usted Mamita? Yo debo aquí En plena linda Ok Aster Mejorame el servicio A la gente Aster Por favor Bueno hasta aquí Dejamos Esta sección De la interacción telefónica Con nuestros oyentes Y televidentes A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Sea sabio Los materiales De construcción Que usted necesita Los consigue Donde Fabio Resumen De noticias Y servicios Ofrecido por el Chico Ángel A la revista informativa A nombre de Electro Capellán Ofertas Y un gran sorteo En la Electroferia Capellán Con motivo De su décimo aniversario Agentes Policiales Desmantelaron Dos bandas Delincuenciales Y ocuparon Cinco armas de fuego Un carro Cuarenta motocicletas Drogas Entre otras cosas Durante un operativo En la región El gobierno dejó iniciados Los trabajos Del malecón de Caleta Proyecto que va a brindar Más oportunidades De inversión Empleos Y ampliación De la oferta turística En dicho distrito El ciudadano Queleli De 22 años Junto a otros dos Fueron detenidos Tras haber interceptado Con armas blancas Un hombre Y despojarlo De un celular Y dinero En efectivo De Celí Ahora tú acogés De Cela Este fue el resumen De noticias Y servicios Ofrecido por el Chico Ángel A la revista Informativa En la voz De Braulio Mejía En breve Ya regresamos Con el Titúa De la mañana La revista Informativa Esta es tu emisora Bendición 95.1 FM Esta es tu emisora Bendición Si oye el sonido Y el movimiento Aquí se siente El avivamiento Dale volumen Sube la radio Y que la música Llegue hasta el cielo Esta es tu emisora Esta es tu emisora Bendición La Escuela Bendecido Es una realidad De este año Y el Ministerio Bendición Incorporado Como siempre Acercándose A la comunidad Zonas De escasos recursos Como siempre El Ministerio Bendición Incorporado Es un compromiso De nosotros De servir A la comunidad A la provincia De la romana Al este Del país Y el mundo Otra vez Se repite la historia Diez años De manera consecutiva Celebrando A la escuela A la escuela Bendecido Y desde ya Nosotros estaremos Entregando mochilas Lápiz Cuadernos Porque es el propósito Que aquellos y aquellas Que no pueden comprarle A sus hijos Algunos de los útiles Y que nosotros Acá podamos Hacerle llegar Pues el compromiso Y para eso Estamos nosotros Como ministerio Ministerio Radio Bendición Por esta ayuda Que nos has dado Para los niños Muchas gracias Le doy muchas gracias Radio Bendición Porque acontaron Con mi hija Y ella no tenía mochila Pero yo le doy Gracias a Dios Cuando yo llegué aquí En Radio Bendición Yo me quedo Un ratito Después de ahí Yo dije Ay Dios mío Yo sé que usted Me va a guardar Mi plato aparte Y así yo Muy bien Muy bien Por ustedes Le damos muchas gracias Al señor Porque nos han ayudado Tanto destrucción Que ha habido Y tanta cosa Pues le agradecemos A Dios primeramente Y luego a Radio Bendición Por ayudarnos Muchas gracias Yo le doy Misión con la comunidad Es una realidad En este tiempo La Escuela Bendecido Hay otros eventos Y hay otros proyectos Que seguirán dándose Así que sigan con nosotros Porque nosotros Estamos más cerca De usted Este sábado Sí Este mismo sábado Los Comebiblias De Juventud en Acción Y Bendición FM Este sábado A las seis de la tarde Entre cartas y poesías Los Comebiblias 2022 Debate Interiglesias Para edificación De los oyentes Este sábado A las seis de la tarde Por bendición 95.1 FM Los Comebiblias 2022 Ya el Este Tiene un nuevo lugar Donde vivir En Caleta Romana Llega el proyecto residencial Más seguro De bienestar Y tranquilidad Y con las facilidades económicas Que solo nosotros Podemos brindar Coral Star Village Solares Apartamentos y Villas Haz tu separación hoy Con tan solo Diez mil pesos Y comienza a ser Tu sueño realidad En Coral Star Village Más información Ocho veintinueve Tres cuarenta y cuatro Quince noventa y ocho Muy pronto Preventa de apartamentos y villas A precios de introducción Para que seas De los primeros Coral Star Village En Caleta Romana Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte De una familia Así es en la clínica De familia La Romana Ven a conocer Nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha Nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar Parte de nuestra familia Ofrecemos servicios De pediatría Ginecología Obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario Corrido al mediodía Y estamos abiertos Los martes Hasta las siete de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Gastón Fernando de Ligne Número ciento sesenta y ocho En el centro de La Romana Teléfono y WhatsApp Ocho cero nueve Ocho trece Veintinueve treinta y cuatro Síguenos en las redes sociales Como clínica de familia Estamos dedicados Soluciones eléctricas Aquino Satch Todo lo necesario En instalaciones eléctricas A nivel industrial Residencial Iluminación Energía renovable Mantenimiento eléctrico Inversores Y cámaras de vigilancia Ocho veintinueve Cinco cincuenta y ocho Sesenta y ocho Sesenta y nueve Soluciones eléctricas Aquino Satch Para que recibas La energía De un verdadero servicio Mandorla Nails Academia profesional de uñas Ofrece servicios Quiropodológicos Contra hongos Uñas encarnadas Y pies resecos También Pedicura clínico Cursos profesionales Técnicos Y talleres personalizados De uñas Plaza Bella Ciento treinta y ocho Bancola Ocho cero nueve Cuatro cincuenta y siete Sesenta y seis Ochenta y cinco Fumigaciones Ualdis Porque las plagas No están en cuarentena Fumigación Ratización Y nebulización Ocho veintinueve Ocho setenta y tres Cuarenta y tres Ochenta y tres Fumigaciones Ualdis El buen hijo A su casa vuelve Por eso abre sus puertas Otra vez El centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo En la Gregorio Luperón Número cuarenta Parte alta Casi esquina Pedro Ayuveres La belleza existe Yo soy una muestra De eso Especialidad En colores De cabellos Centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo Centro Naturista Restaurando vidas Programas para bajar de peso Desintoxicación iónica Sistema inmunológico Y también contra la impotencia sexual Calle Marcelo Cimar Ciento sesenta Villaverde Comunícate con Jacqueline Severino Al ocho cero nueve Ocho setenta y nueve Cero siete treinta y seis O al ocho cero nueve Cinco cincuenta Noventa y siete Treinta y nueve Nueve de la mañana Una con ocho minutos Algunas notas Acá De sobre el mundo Del entretenimiento Janet Reyes Que nació en Rhode Island Pero trata siempre De buscar oportunidades Para que la gente Sepa que es de raíces Dominicanas De pequeña su padre Le insistía Que leyera el periódico De los dominicanos El listín diario Al parecer Ya intuía su destino Presentar noticias En los programas Fox Five Morning Y Good Day DC A través de Fox Canal 5 En Washington Capital de los Estados Unidos Descubre Descubre Cuáles son tus habilidades Bueno y Ricardo Montaner Abuelo por sexta ocasión Nació Apolo Es el bebé Del hijo de Ricardo Mau Montaner Y su esposa Sara Escobar Y Arrancó el juicio Contra Kevin Spacey Por presunta agresión Sexual Spacey y Rap Evitaron hacer Declaraciones A los periodistas A su llegada Al tribunal De Manhattan Kevin Spacey Se enfrenta Desde el jueves En Nueva York A un juicio civil Por una demanda Presentada en su contra Por el también actor Anthony Rap Que lo acusa De haberlo agredido Sexualmente Cuando tenía 14 años En 1986 Y busca una Compensación económica Lo que yo no entiendo Por qué Dejan tantos años Este Kevin Spacey Lo hemos visto En muchas películas Buen actor Ahora mismo Creo que es La figura estelar De esta ¿Cómo se llama Esta serie? La dan en color visión Creo que jueves De jueves a viernes Ahorita a lo mejor Me acuerdo O si no Uno de mis Ayudantes Me escribe el nombre De esa serie Un fuego Próximo ¿A dónde? No recuerdo Bien Ya no tengo Llamadas No estoy recibiendo Llamadas Por ahora Esta serie Que se me Escapa Se me escapa El nombre Ahora Este es un sobrinito Oye el programa Ah Nunca ha entrado A una radioestación Pégate al micrófono Hijo Vamos a preguntarte Tu nombre Hay que darle oportunidad No sabemos Si por ahí Hay un locutor En potencia Párate Párate Para que el micrófono Este mejor ¿Cuál es tu nombre Hijo lindo? Brialy 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 Caramba ¿Y cuántos años tienes? Siete Siete años ¿Y tu apellido cuál es? Gervasio Campos Gervasio Campos ¿El nombre de tu madre? Ángela Santos Pérez Ángela Santos Pérez ¿Y el de tu padre? Kelvin Kelvin qué? Gervasio Gervasio Claro mi niño lindo ¿Y tu abuela? ¿Cuál es el nombre De tu abuela? ¿Mi nombre cuál? Ángela Ay mi madre Tú no sabes cuál es Tu abuela Una pregunta Príncipe Brialy 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 ¿En qué curso Tú estás? En tercero Tercero ¿Y dónde estudias? En la escuela Salome Oreña Ok Pues que Dios te bendiga mucho Pórtate bien Y te mantenga alejado De las cosas malas Tú oye Siempre obedece a tus padres Y a las cosas buenas Ok Y le gusta la Biblia Dios te bendiga mucho Ve a la escuela bíblica O a la escuela dominical Como le decimos ¿Verdad? Y pídele a Dios Y pídele a Dios Todos los días Que te ayude a ser un hombre De bien Ok Ok Sí Cuídate mucho Mi niño Gracias Bueno así es la revista Informativa Con oportunidad para todos Claro que sí Entonces finalizamos ahí Ah bueno Hay una noticia muy trágica De una joven actriz española Beatriz Álvarez Guerra Dice que la actriz española Beatriz Álvarez Guerra Conocida por varios cortos Películas y series Entre ellas anclados Murió en accidente automovilístico Al caer al río Almofrey En la provincia de Pontevedra Tenía 28 años de edad El accidente se produjo Sobre las 3 de la tarde del martes Cuando el vehículo En el que viajaba con su novio Se precipitó al río Desde una altura de unos 10 metros Tras salirse de la vía En una zona de curvas Pronunciadas según las primeras hipótesis Por un despide del conductor La víctima no logró salir del vehículo A pesar de los intentos de su pareja Que incluso pidió auxilio A otros conductores Que se lanzaron al río Para intentar sacarla Sus esfuerzos fueron en vano Al estar el vehículo volcado Y el agua muy turbia Debido al impacto Y la pérdida de combustible 28 años esta actriz española Hermosísima era Gracias Ramona José Exactamente por aquí está Claro House of Car Así se llama la serie Donde ustedes pueden ver Quien es Kevin Spacey Creo que es inclusive De descendencia judía Este actor Me parece que leí en una ocasión Sobre eso 914 minutos Continuamos Con este espacio La revista informativa Ferretería Abreu Valdés En la Rafael Fernández Domínguez Número 100 Todo lo que buscas En un solo lugar Materiales de construcción Madera Pintura Artículos ferreteros Y mucho más Jesús Valdés Sigue haciendo de Villahermosa Un mejor municipio 809-813-4281 829-767-7776 Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar Abierto de 7.30 de la mañana A 6.30 de la tarde Todo tipo de lubricantes Seguros Cambio de aceite Gratis También tienen servicio De mecánica Y muy pronto Chequeo y reparación Del aire acondicionado De su vehículo Domingo Sánchez Su propietario Y las atenciones De Enrique Reyes El Gordo Ese si sabe de aceite Más de 38 años De experiencia 809-556-4447 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Sumate Materiales eléctricos Y de plomería Todo lo que necesites En artículos eléctricos Y materiales De plomería Con un 10% De descuento En artículos eléctricos En la misma parada De habichuelas Los mejores precios Transporte gratis Y de forma inmediata Comunícate con el pequeñito Andri Cedeño Al 829-441-9399 O al 809-731-9280 O al 809-731-9280 Reserve llamando al 829-564-9083 O al 829-943-2604 Sabor del Mar Restaurante Vámonos ahora con los deportes De Chireno Tenis El Palacio del Tenis En la Romana Y en todo el este del país Con un local Que vale por tres Ahí en la Gregorio Luperón Próximo al sector Del Cajüil Tienen ventas Al por mayor Y detalles Lo que tiene que ver Con el béisbol Lo presenta Arturo Valerio Quien es un trabajador Incansable Siempre con la gente Elvis Chireno Quien es más popular Ahora mismo En la cancha De Piedra Linda El Artipoli O Chelele Tu si sabes Es de tenis papá Y ahora Presenta Las informaciones Del maravilloso mundo De los deportes El presente segmento Es auspiciado Por El regidor Arturo Valerio Trabajador Incansable Siempre con la gente J.L. Marten Deporte Buen día Para todos Y para todas Que a esta hora Están en sintonía Con nosotros Con este toque De queda De cada día Tu revista Informativa Y muchas informaciones En el ámbito De los deportes Y empezamos Como siempre Con informaciones A nivel local Hablando De nuestra provincia De La Romana Continúa Con éxito El torneo Interzona Villahermosa 2022 Ayer Concluyó La primera ronda Donde la zona norte Equipo blanco Venció 71 por 61 A la zona oeste Equipo azul En la victoria Danny Candio Anotó 24 puntos Y Wander Reyes Terminó con 22 En la derrota Carlos Soto En sexto 21 Y Junior King Fue limitado A tan solo 15 puntos Las posiciones Están de la siguiente Forma El este Tiene 3 y 0 El norte 2 y 1 El oeste 1 y 2 Y el sur 0 y 3 Hay que destacar El apoyo Del regidor Braulio Mejía A este evento Ha estado Día a día Paso a paso Minuto a minuto Dándole seguimiento A este torneo De softball De balon sexto Perdón A este torneo De balon sexto Que se está realizando En Villahermosa Siguiendo con más Informaciones A nivel local Este sábado Inicia el torneo De softball Categoría A Con refuerzos Organizado por La asociación De softball De esta provincia De la romana Participarán Cuatro equipos Y tendrá lugar En el estadio Osiri Mercedes De San Carlos Este domingo El destacado Boxeador Eury Sedeño Tendrá su primera Experiencia Como boxeador Profesional Este domingo 9 de octubre En el club Mauricio Baez En una cartelera Organizada Por la empresa Manguita Promotion Siguiendo con más Noticias A nivel de nuestra Provincia de la romana Nuestra delegación Juvenil de voleibol Llega a isla martinica A representar Nuestro país En un intercambio De voleibol O sea Un partido Amistoso Que se estará Celebrando En martinica Con nuestro equipo Juvenil De voleibol Ayer Los toros Del este Blanquearon 3 a 0 A las estrellas Orientales 3 por 0 La victoria De los toros Sobre las estrellas Orientales Partido De pretemporada Hoy Van A boca Chica Que es donde Está practicando Las estrellas Orientales En el complejo De los orioles De Baltimore Precisamente Ellos van a enfrentar Por segundo partido Consecutivo A las estrellas Orientales Este sábado A partir de las 12.30 De la tarde El equipo De los toros Estará recibiendo La visita De los gigantes Del Cibao Ese juego Es a beneficio De la defensa civil Exacto El del sábado Exacto Deben pagar 100 pesos Para ver ese juego 12.30 Del mediodía Los toros Este sábado Estarán recibiendo La visita De los gigantes Del Cibao Y repito Ayer Le ganaron 3 a 0 A las estrellas Orientales Hoy van a boca chica Al complejo De los orioles A enfrentar A las estrellas Orientales Mira Escúchame El domingo El torneo AA El equipo De Villahermosa Frente al equipo De la romana Ya Villahermosa Le ganó Un primer partido Al equipo De la romana A las 9 y media Ahí en el play Del complejo Ok Con relación A la post temporada Hay varios romanenses Que estarán participando En la post temporada Playoff De las grandes ligas El lanzador Zurdo Christopher Reyes Pertenece Pertenece a los Phillips de Philadelphia Y el lanzador Derecho Miguel Castro Pertenece a los Yankees De Nueva York Dos romanenses Que estarán En estos playoff De las grandes ligas Estas informaciones Me las hace llegar Diego Guzmán Siguiendo con más informaciones Con relación a nuestra provincia De la romana Y voy a hablar De la liga Miguel Olivo Sabiñón Categoría B El equipo de Promaco Venció Ocho carreras Por siete A operaciones Mecánica Y el equipo De Promaco Avanza A la final Y se estará Enfrentando Ante recursos humanos En la categoría B Superior El equipo De Factoría Venció Diez carreras Por seis A tráfico Factoría Avanza A la final Y se estará Enfrentando Ante casa De campo En la categoría C Agronomía Se estará Enfrentando A casa De campo En la final Y en la categoría De ganadería Se medirá A administración En la final De la categoría De que Con el equipo De administración Está el urólogo Norberto Martínez Segundo bate Titular El segundo bate Titular De administración En Norberto Martínez El urólogo Que lo tenemos Por acá Los jueves En la revista Informativa He dicho muchas veces A través de esta plataforma En este país Hay que meter La empresa Bueno Siguiendo con más Informaciones Señores En el ámbito De los deportes Hay que hablar De los playoff De las grandes ligas Arrancan hoy Los partidos De playoff De las grandes ligas Ronda Ronda de comodines A las Dos y siete De la tarde El equipo De Tampa Se estará enfrentando Ante los indios De Cleveland Serie de tres partidos Viernes Sábado Y domingo El que gane Dos Avanza Hacia la siguiente Ronda Que es la ronda Divisional Dos y siete De la tarde Tampa Se mide al equipo De Cleveland El que gane De ellos dos En esa serie Se va a enfrentar A los Yankees El equipo De Philadelphia A las dos Y siete De la tarde Se mide A los cardenales De San Luis El que gane De ellos Se enfrentará En la ronda Divisional A los bravos De Atlanta Seattle Contra Toronto A las cuatro Y siete El ganador Se medirá A los astros De Houston Y San Diego Contra los metros A las ocho Y siete De la noche El ganador Se enfrentará A los Doyers De Los Ángeles La ronda Divisional Estará Comenzando El próximo Martes Eso es Con relación A las grandes Ligas Hay que hablar Del baloncesto Y hay que hablar Del baloncesto Superior Del distrito Nacional El equipo Huellas del siglo En un partido Que se efectuó El pasado miércoles Vencieron 105 Por 86 Al club San Carlos En ese partido Jason Colomé Terminó Con 18 Puntos Y siete Rebotes El equipo Huellas del siglo Este equipo Está siendo Comandado Por el romanense Carlos Medina Luigi El grupo A Tiene a Mauricio Báez Con seis victorias Una derrota Bameso Cinco victorias Y dos derrotas El equipo De Los Prados Tres victorias Y cuatro derrotas Y el equipo De San Carlos Dos victorias Y cinco derrotas En el grupo B El equipo Huellas del siglo Cinco victorias Y dos derrotas San Lázaro Cuatro victorias Y tres derrotas El Rafael Varias Dos victorias Y cinco derrotas Y el Millón Una victoria Y seis derrotas Hoy siete de la noche Los Prados Versus El equipo De Mauricio Báez Y a las nueve San Carlos Ante Bameso El domingo Juegan todos los equipos Desde las once De la mañana Eso es Baloncesto Superior Del distrito Nacional Hay que hablar De voleibol Ya que Nuestras reinas Del Caribe En la continuación Del mundial De esta disciplina Que se está celebrando En Holanda Y Polonia Hoy Nuestras reinas Del Caribe Se estarán enfrentando Ante Alemania Ambos equipos Tienen tres victorias Y cuatro derrotas Ese partido Es a la una De la tarde Mañana Nuestras reinas Del Caribe A esa misma hora Una de la tarde Se enfrentarán Ante Canadá Eso es Voleibol Con relación Al boxeo Carlos Caballo Bronco Adames 21 victorias Una derrota 16 Por la vía Del knockout Se estará enfrentando Ante el mexicano Juan Macías Montiel Juanito Por el título Vacante Interino Del peso Mediano 160 libras Del consejo Mundial De boxeo Este Juan Macías Montiel Tiene 23 victorias Cinco derrotas Dos empates Y las 23 victorias Todas han sido Por la vía Del knockout ¿Cómo se llama? Juan Caballo Loco Carlos Caballo Bronco Adames Y el otro Juan Macías Montiel Cariñosamente Juanito ¿Y hasta qué hora es este programa? Así que será por el título Peso medio 160 libras Del consejo mundial De boxeo Debe de tener cuidado Caballo Bronco Ya que este mexicano Pega Bastante duro Con relación Debe ser más fuerte Con relación a la liga dominicana De fútbol Hoy Hoy no Mañana sábado Mañana sábado Con relación a la liga dominicana De fútbol Se estará celebrando El partido de ida De la final Partido de ida De la final Recuerde que en el fútbol La final Es un partido de ida Y otro partido de vuelta Cada equipo juega un partido Como dueño de casa El equipo de Pantoja Estará visitando Al Cibao Al Cibao FC Ese partido es A las 6 de la tarde Es la segunda vez Que estos equipos Se miden en una final Pantoja y Cibao Se enfrentaron en el 2019 Y Pantoja venció Al equipo de Cibao Ambos equipos Tienen dos coronas Cada uno Y el que gane Se quedará Como el Equipo que más corona Ha podido obtener En nuestra liga dominicana De fútbol Bueno Kiko Ponga orden aquí Hay Fórmula 1 Para este domingo Se estará corriendo El gran premio De Japón Carrera número 19 De la temporada Solo faltarían ya Cuatro carreras Para finalizar la temporada Matt Verstappen Lidera a los pilotos Con 341 puntos Y este domingo Matt Verstappen Se podría ya coronar Como campeón De esta temporada 2022 Hay NFL Este domingo Este domingo Es el grueso De los partidos De la NFL Ya que en el día De ayer Dio inicio La temporada Número 5 Una victoria De los Corts de Indianápolis En tiempo extra 12 por 9 Vamos Ante el equipo De Denver Broncos Que grasa De deportes Hasta aquí Braulio Las deportivas En el aire El titúa De la mañana La revista Informativa Revista hasta las 10 Atención hermano Kiko Así debe ser Gracias al Todopoderoso Quien nos ha dado La oportunidad Maravillosa De compartir con ustedes Durante este día Y durante toda esta semana Esta programación De la revista Informativa Gracias a Melliza Comercial Tu tienda De verdad Gracias a Ferretería Abreu Valdez Todo lo que buscas En un solo lugar Gracias también A Wintele Con pila De data Wint para que navegues Sin ningún problema Y al centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King El lunes Si el creador Del universo Lo tiene dentro De su perfecta voluntad Estaré aquí Para iniciar A las 7 de la mañana Con el resumen De noticias Luego los comentarios Hilario Valio Carlos J. Sánchez Hoy no vino Juan José De la Cruz Kelly Creo que la emisora Es de él J.L. Marte Hablando de deportes Quien conversa Con ustedes Braulio Mejía La voz De Villahermosa Las hermanas Que oran por mí Siguen diciendo Ellas Que yo soy El locutor Que sirve Hasta para remedios Le decimos Hasta la próxima No mueve el dial En breve Willy Sufrido en Cristo Suprein Viene A clamar En bendición Bye bye Doctor José Reyes Gómez El cirujano De las varices Cirujano Vascular Y endovascular Trata la trombosis Penal Y trombosis A Número 2 De las varices 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 4